... Lo que vamos a tratar de hacer en todo el día de hoy es ejercer una trituración de una idea que navega por todo el mundo y es la idea del lenguaje musical es decir no sé, aquí alguno de ustedes está en algún conservatorio en España antiguamente se llamaba Solfeo a la enseñanza de saber leer música y a partir del año 92 con la LOXE se cambió a lenguaje musical yo no sé cómo está la situación de ustedes en México si se llama lenguaje musical o Solfeo entonces están ustedes mucho más adelantados que nosotros entonces, de todas maneras en prácticamente toda Europa pues ya se empieza a hablar de lenguaje musical y yo creo que esto sí que es mundial el hecho de referirse a la música como un lenguaje la música es un lenguaje que lo que hace precisamente es transmitir sentimientos la música es lo que se suele hacer es llamarla expresión de sentimientos y entonces el músico es como una especie de telégrafo que por medio de la música pues transmite un mensaje y esto es una cosa común que lo dice todo el mundo vamos vas a un concierto y salen los más inteligentes del auditorio del auditorio diciendo qué mensaje me ha llegado en el intérprete me ha llegado un mensaje enorme un gran mensaje o me ha expresado muchos sentimientos es decir, que es algo que lo que vamos a tratar está en pleno vigor está disuelto en el ambiente está disuelto en todo el mundo además no solamente es decir, no solamente es una cosa que yo les digo a ustedes que ustedes hayan podido escuchar por ahí la hemos escuchado aquí mismo el primer día con el debate que tuvimos con el señor musicólogo que vino pues él utilizó la palabra gramática utilizó la palabra gramática gramática musical lo recuerdo muy bien y entonces y entonces cuando yo le dije que claro, yo no le pude explicar lo que voy a explicar hoy porque requiero todo un día pero cuando le dije que estaba confundiendo o que estaba refiriéndose decir gramática entonces él me increpó que yo estaba utilizando el álgebra y la matemática pues que no tenía nada que ver como podremos ver la matemática es necesaria para poder agarrar un estudio de la música pero en cambio lo que es la gramática que nos deriva al lenguaje el lenguaje de la obra pues es una idea oscura y confusa es decir, es una idea que no se distingue entre sus partes y que además oscurece los significados de ambas clases tanto de lenguaje como de música y entonces lo que bueno y en cuanto a música como expresión de sentimientos lo hemos apuntado ya pero lo que tenemos que decir es que la palabra sentimiento no es ningún concepto natural que ha existido siempre el sentimiento como que ha estado siempre dentro de nosotros el sentimiento que es de siempre sino que es un concepto artificial es una idea fabricada que tiene una genealogía histórica y que se inventa un señor que se llamaba Tétens Nicolás Tétens y lo que Tétens esto don Gustavo lo explicaba constantemente lo que don Gustavo se refería es que en la tradición estaba la relación entre el sujeto y el objeto que era la vis cognoscitiva la relación entre el objeto y el sujeto que era la vis apetitiva y entonces Tétens lo que hace es una tercera una tercera combinación donde dice la relación del sujeto consigo mismo la relación del sujeto consigo mismo es el sentimiento y entonces esto después lo toma Kant y es la base la base de todo el romanticismo es la base de todo el romanticismo es el artista individual con su alma interna con su yo interno también es una propagación del cartesianismo con su yo interno y de Gómez Pereira que es el que revela el mensaje por medio de algo aparatoso que es externo que es la propia técnica del instrumentista el instrumentista utiliza los medios corpóreos como vía de transmisión como si fuera un cable a partir del cual llega al oyente en el concierto el mensaje del alma el mensaje del alma claro esta idea es absurda entonces lo primero que tenemos que decir es que en el español en cambio la palabra sentimiento puede tener otra modulación mucho más rica por la cual se podía recuperar siempre y cuando sepamos lo que decimos y es yo no sé ustedes pero en España pues la gente de edad sobre todo dice he sentido la puerta es sentido la puerta es decir que ha escuchado un poco algo y que cree que es la puerta entonces este sentir ya tiene que ver con una afección del cuerpo es decir ya tiene que ver con M1 y M2 entonces esto ya no tendría que ver con el sentimiento tal y como lo entiende Tétens que es el encuentro del sujeto consigo mismo entonces la primera cuestión independientemente de la enorme metafísica del yo interno y del sentimiento interno del encuentro de uno consigo mismo independientemente de esa metafísica la cuestión sería ese mensaje aparte de que esto es absurdo el supuesto mensaje que transmite ese alma pues hay que ver porque si transmite un mensaje quiere decir que sería un lenguaje muchos dicen la música es el lenguaje universal cosa que viene ya le decía Haydn por ejemplo como veremos y entonces claro gramática cuando el otro día se refería a gramática este este musicólogo gramática viene de gramaticos que es grama que significa escrito o letra y entonces el grafein el grafein es escribir escribir letras y entonces claro se podría decir bueno es una analogía pero hay que ver si esa analogía no lo rompe todo no lo rompe todo entonces el asunto es complicado porque porque el 95% o el 98% de grandes autores pues desde muchos siglos atrás hasta hoy y hoy en día ya ramificado por todos los lados pues ha estado confundiendo lenguaje y música y hablan de la música como lenguaje incluso del lenguaje como música hay alguna excepción hay alguna excepción yo aquí he traído un texto de 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 donde dice lo siguiente en una conferencia que realizó en Múnich pues pues en un momento del discurso dice ¿es la música una lengua o idioma? y él contesta no la música es todo menos una lengua o idioma dice la lengua se sirve de un simbolismo convencional que aparece en la discursividad y de significados semánticos polivalentes a través de movimientos predicativos puede llegar por diversos caminos a un núcleo central y dotado de sentido el sonido apela al hombre de forma directa sin posibilidad de escape independientemente de toda determinación específica individual experimenta siempre que se cumplan todos los requisitos una correspondencia inmediata ininterpretable en el mundo movido por los afectos del sujeto receptor bueno esto algo dice algo dice pero pero me dice mucho pero no está argumentado no tiene suficiente fundamentación es decir no está fundamentado sobre todo se entiende muy bien cuando se ha hecho un análisis filosófico sobre la combinación entre música y lenguaje es decir a posteriori del análisis que vamos a hacer hoy este texto se entiende muy bien pero hace falta pues porque claro naturalmente la cantidad de claro le ocurre lo mismo a Chelya que con el tiempo en este mismo libro dice sobre los críticos el otro día quien me preguntaba sobre los críticos en Manuel creo que era sobre los críticos dice cuando dice en este libro lo voy a leer aunque me sea la cita de memoria pero lo voy a leer dice cuando los críticos que en realidad son aficionados especializados dice dicen que el tempo era correcto es porque están hablando de un flujo de agua seco e improyectable proyectado por ellos en el mundo físico corriente hacia arriba a lo largo de las aceras de la imbecilidad un flujo de agua seco e improyectable que está proyectado por ellos y encima corriente hacia arriba pues claro por las aceras de la imbecilidad claro pero claro tampoco explica que es tempo no lo explica de manera explica cosas pero tiene mucha limitación por sus coordenadas filosóficas sobre todo por no haber diferenciado la velocidad expansiva del tempo entonces bajo la ingenuidad de la fenomenología él cree que el tempo es una reducción en el cual la multiplicidad de fenómenos se reúne dentro de la conciencia humana y dentro de la conciencia humana es donde se manipula el tempo pero el tempo viene de los sonidos que están fuera del ser humano entonces claro la distinción que nosotros hemos hecho de velocidad expansiva y de tempo y de partitura y núcleo pues hace replantear las cosas desde una fundamentación mucho más poderosa entonces la cuestión sería ¿por qué dice que la polivalencia del lenguaje pues no tiene que ver con la digamos la univocidad del sonido musical pero claro al mismo tiempo eche le dirá que se contradice porque dice que el sonido no es música y tiene razón pero entonces la univocidad o la polivalencia no sería lo que vendría distinguir música y lenguaje es decir que aquí nos encontraríamos ante un problema filosófico de primer orden pero es un problema filosófico que a la gente no le interesa no le importa nada la gente dice el lenguaje del alma el lenguaje universal que expresa sentimientos y yo digo que decir que la música expresa sentimientos después de un estudio profundo filosófico de la música es una aberración entonces hay que replantear el asunto poco a poco entonces don Gustavo hizo una lección en Santo Domingo de la Calzada si no me equivoco en el 2010 donde también expuso la esencia de la música con núcleo, cuerpo y curso y al día siguiente dedicó una lección a la combinación lenguaje y música porque a él le preocupaba mucho este asunto y entonces nosotros nos atenemos a su análisis vamos a intentar ilustrarlo con más cuestiones desarrollarlo pero siempre ateniéndonos a que ese análisis es tan potente y cierto que partimos de él y nos replegamos a él entonces lo que hace como buen escolástico es pues utilizar la música y el lenguaje pues la música y el lenguaje los utiliza como clases como clases entonces va a utilizar la lógica de clases y entonces en esta lógica de clases va a rastrear todo lo que él ha podido observar en la historia de los pensadores más importantes y de músicos para ver en cada combinación él va a establecer cinco combinaciones cinco combinaciones de estas dos clases en la lógica de clases y en estas cinco combinaciones pues va a establecer pues una serie de autores y unos principios en los cuales pues va a ir viendo las inconsistencias de cada combinación es decir va a ir al grano puedo decirlo de alguna manera la primera cuestión antes de entrar en esta cuestión de entrar en la música y lenguaje como clases distintas debemos de ser precavidos de algo y esto es lo que le da gravedad al asunto en el sentido filosófico es decir le da interés porque lo complica y es que tanto la música como el lenguaje las dos palabras que designan clases son palabras equívocas tal y como se utilizan por la calle la gente le llama música a cualquier cosa y a lo contrario y entonces eso convierte que por ejemplo si si una música dicen música de vanguardia entonces llegan y está lleno de ordenadores y empiezan a hacer ruiditos con los ordenadores muy bien y entonces le llaman música a una sinfonía de Mozart entonces esa palabra es equívoca porque esas dos cosas son tan diferentes no estamos diciendo que una sea mejor que la otra no hablamos de eso cuando hablamos desde la música sustantiva ya tenemos un criterio pero por eso necesitamos decir música sustantiva porque música y decir música y ya está pues hoy en día es decir nada es absoluto es decir la palabra música es un un flatus vocis no es decir nada hay que por eso la música es un problema filosófico de primer orden es decir a mí me interesó esta cuestión porque yo creo que la música desde tiempos de Platón pero sobre todo hoy que tenemos ya una serie de instituciones muy desarrolladas muy muy maduradas y muy contrapuestas y muy contradictorias y entonces es un problema filosófico de primer orden pero es que lo mismo le ocurre a la palabra lenguaje el lenguaje no existe es un mito incluso el lenguaje es tan significa tantas cosas que no significa nada porque eran lenguaje arquitectónico lenguaje matemático lenguaje musical como estamos viendo aquí el lenguaje de la pintura el lenguaje de la arquitectura es decir significa tantas cosas que no significa nada trata de atrapar en un monismo tantas cosas distintas que es confuso confunde más que aclara es decir que cuando pretenden los señores de la LOXE cambiar solfeo por lenguaje musical para ser más eruditos lo que hacen es confundir lo estropean lo confunden todo porque si ya la palabra música hace falta explicarla filosóficamente lenguaje también y entonces en este sentido pues nos remitimos como no puede ser de otra manera a ese magnífico trabajo que tiene don Gustavo bueno pero claro aquí ya fíjense ustedes que este trabajo ya especifica dice estructura ontológica de los lenguajes en plural en plural y no en singular con palabras claro los lenguajes con palabras ya es otra cosa ya estamos aquilatando algo ya sabemos lo que queremos decir ahora no mucho no mucho porque la idea de palabra pues muchos lingüistas no la aceptan no la aceptan la consideran prelingüística prelingüística o precientífica porque ellos consideran que por ejemplo el monema es la unidad mínima del lenguaje del lenguaje pero resulta que una palabra puede tener varios monemas o puede ser un monema es decir que y además y aquí volvemos a la misma el análisis de qué es el lenguaje o qué son los lenguajes con palabras desborda es decir desde la lingüística no agota la realidad de este asunto desde la lingüística no se puede solucionar este asunto entonces es un tema filosófico donde hay que estar pendiente de tomar todos los adelantos de la lingüística pero desde la lingüística no se soluciona el asunto es imposible entonces claro palabra palabra pues la podíamos definir como pues linealmente los huecos que hay dentro de la escritura determinan las palabras y una una definición técnica o operatoria sería que palabra es toda entrada de un diccionario toda entrada de un diccionario es una palabra entonces la palabra no es útil al parecer para los lingüistas pero claro para la filosofía son palabras muy importantes porque el lenguaje por ejemplo los lenguajes con palabras hay que tener en cuenta cuando son orales o cuando son escritos entonces hemos de suponer que los lenguajes orales son anteriores a los escritos claro pero ¿cuál es la diferencia? que los lenguajes el lenguaje oral es dramático porque se termina en una generación no puede quedar en la historia y además se tergiversan de una generación a otra y entonces no puede codificar no puede no puede no puede es decir sabemos mucho más de cuestiones de hace diez siglos hoy que probablemente hace cinco siglos porque precisamente a través del descubrimiento de documentos escritos podemos rastrear de manera mucho más objetiva por decirlo de otra manera las sociedades ágrafas son sociedades sin historia son sociedades sin historia porque cuando queda escrito es cuando hay la posibilidad de operar con ello claro el lenguaje escrito aplica el horizonte hasta el punto de que nosotros pues eso sabemos más del pasado porque 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 a través del lenguaje escrito pues podemos rastrearlo podemos ver la evolución del lenguaje la evolución de los lenguajes la evolución de los lenguajes nos deriva la palabra otra palabra evolución filosófica donde las haya desen cuenta ustedes que que para analizar estas cuestiones pues desde la ciencia no podemos hacer nada desde la ciencia no podemos hacer nada porque tiene intersecciones sobre otras cuestiones mucho más importante mucho más amplias que no se reducen al ámbito de la lingüística esto ocurre mucho yo vivo en Valencia y entonces en Valencia hay un debate desde 1900 más o menos anteriormente no lo existía pero desde 1900 empezó que trata de decir si lo que hablamos en ese territorio ahí hablamos español sobre todo español pero además hay otra lengua regional que se ha llamado siempre valenciano antiguamente se llamaba romance valenciano y más anteriormente pues romance el romance de estas tierras y entonces hoy en día hay un debate en esas tierras donde lo que se está imponiendo desde la educación es que hablamos catalán dicen que esa lengua es un dialéctico del catalán claro pero el catalán era un dialéctico del occitano cuando ya se ponía romance valenciano en los siglos XV y XVI el catalán no aparecía la palabra catalán no aparecía por ningún escrito y entonces claro los que son catalanistas y quieren secesionarse son secesionistas de España y quieren pues ampliar el ámbito el horizonte territorial para tener más fuerza contra el enemigo pues algunos de ellos estudian filología y entonces dicen no no pero eso es un asunto de la filología tú no puedes decir nada porque no eres filólogo pero es que esa cuestión está intercedida por ejemplo por la idea de nación por la historia por la idea política de política por la idea de las sociedades políticas que derivaron en imperio y entonces claro ahí tenemos lenguajes con palabras que son lenguajes con palabras de un imperio o de naciones étnicas entonces ahí hay un entrecruzamiento con coordenadas filosóficas en las cuales desde la filología no se puede solucionar nada al igual que desde saber que es una séptima dominante que es una negra con puntillo que es un do donde se coloca el mi4 no se puede analizar una sinfonía por lo menos el mapa de una sinfonía porque de repente se cruza en el momento dices no es que la estructura aquí la modulación aquí la forma aquí son palabras filosóficas y es que no podemos quitarnos es imposible que nos deshagamos de ellas y entonces lo único que nos queda es utilizarlas de manera amateur a palmos o intentar indagar un poquito a ver qué es lo que estamos diciendo entonces los lenguajes con palabras serían pues el español el latín el francés etcétera y entonces la cuestión evolución la evolución de los lenguajes que habíamos dicho pues evolución evolutio poetarum el desenrollar el papiro para abrirlo y evolutio poetarum es el desenrollar el papiro y entonces cuando cuando por ejemplo Spencer lo amplía a las especies que esto lo toma después Darwin etcétera pues entonces esa palabra empieza a ser una idea porque empieza a ramificarse por varias categorías y entonces ya deja de ser unívoca ya deja de estar despegada del ámbito técnico de desplegar el papiro claro y entonces en la evolución de los lenguajes que ocurre pues llegamos a un problema ontológico de primer orden de que serían esos lenguajes con palabras que son y entonces este problema es gravísimo porque porque claro por ejemplo si nos atenemos a las teorías de Saussure Saussure era un huserliano empedernido y entonces según él la palabra es es decir el lenguaje es el logos pero el logos está dentro de nosotros y entonces lo que es el lenguaje es la imagen acústica que dentro de nuestro logos dentro de nosotros volvemos otra vez a lo de siempre la fenomenología dentro de nosotros se relaciona con la cosa esto nos deriva a que claro esto ya lo sabe menos gente pero pero es importantísimo analizar en el mismo tiempo en el cual Saussure desarrolló y Helmsler desarrollaban lo de los significantes significados los contenidos la expresión los contenidos en el significante la sustancia etcétera pues hubo un movimiento que era un movimiento que era verten un sachen verten un sachen es decir palabras y cosas palabras y cosas que venía de la mano de Rudolf Meringer y entonces claro palabras y cosas cosa otra idea filosófica que además la palabra cosa la res que está lleno la escolástica de esta palabra pues la palabra cosa también a los científicos les parece algo absurdo la cosa es una cosa que no la palabra cosa no tiene ninguna pero es que no nos podemos despegar de estas cuestiones porque hay asuntos que desde claro no lo he explicado y creo que deberíamos explicarlo nosotros partimos de la teoría de cierre categorial yo estoy dando muy por supuesto que ustedes lo saben pero creo que es bueno explicarlo de manera simple cierre categorial tiene dos palabras cierre y categorial cierre y categorial cierre como concepto técnico grosero pues es cerrar la puerta hemos cerrado la puerta estamos aquí dentro todos cerramos la puerta pero cuando ya vamos a un asunto más conciso como pueden ser las matemáticas ¿qué significa cierre? pues significa lo siguiente si nosotros tomamos los términos de un campo que son las matemáticas por ejemplo los términos de los números naturales 2, 3, 5, 7, etc. y entonces hacemos combinación de operaciones entre estos términos el término que resulta de esas operaciones es otro término de la misma clase es decir que si nosotros hacemos 3 más 2 no da hidrógeno sino que que da 5 que es otro término de la misma clase es decir que es una operación cerrada nosotros estamos haciendo términos relaciones y operaciones pero la relación y los resultantes de las operaciones son están cerradas a los propios términos que se están exponiendo si nosotros operamos con elementos de la química no salen elementos de la biología combinados 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno sale H2O pero no sale un 55 por ejemplo es decir que que los términos eso es el cierre el cierre es que la operación con esos términos se queda diaméricamente a esos términos no sale de los términos y entonces ellos solamente con estas cuestiones pues estos conceptos ya manejan y ya adquiere una soberanía propia esa ciencia esa ciencia soberana porque está cerrada a partir de sus propios términos claro la otra palabra es un pelín más difícil porque es la palabra categoría 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 que venía a significar acusar acusación acusación es un predicable es un predicado de otra cosa y entonces es una palabra que filosóficamente tiene antecedentes pero filosóficamente se la atribuimos a Aristóteles claro pero como como bien hace don Gustavo pues le da la vuelta a Aristóteles de una manera genial y aquí es a donde vamos la vuelta que le da la vuelta al revés que hace a Aristóteles Gustavo Bueno claro las diez categorías entonces el predicado sería cantidad relación sustancia etcétera las categorías de Aristóteles entonces Aristóteles viene a decir que hay tantas ciencias como categorías es decir que a cada categoría una ciencia la ciencia de la cantidad la ciencia de la sustancia la ciencia de la cualidad etcétera entonces don Gustavo plantea lo contrario que hay tantas categorías como ciencias no tantas ciencias como categorías es decir que a partir de los cierres el cierre de la química nos lleva a una esfera de la realidad que es la categoría de la química el cierre de la biología nos lleva a otra categoría que es el cierre de la biología y así sucesivamente con las ciencias estrictas entonces cierre categorial se refiere a esto entonces que queremos decir cuando estamos utilizando ideas es que desde estas esferas de la realidad no agotamos la realidad es decir que los que hayan hurgado un poco en Gustavo Bueno pues supongo que esta escena y otra la contaba don Gustavo constantemente el otro día la estábamos escuchando en un magnífico una magnífica lección que dio en la jubilación de Tomás García pero esto lo contaba mucho don Gustavo entonces cuando se encuentra con Severo Ochoa y entonces Severo Ochoa dice todo es química todo es química y entonces don Gustavo va con un libro y dice don Severo dice usted que todo es química pues sí sí naturalmente sí sí ¿este libro también lo es? sí sí naturalmente porque si usted lo incinera sabe tanto de carbono tanto de potasio tanto de ah bueno entonces esta L y esta I por medio de qué se une por medio de un enlace iónico o covalente y entonces según literalmente a como lo decía don Gustavo dice que el otro se quedó como viéndolo diciendo este hombre que este hombre este hombre este hombre es ignorante y don Gustavo se quedó mirándolo y este hombre es tonto es decir que es imposible el diálogo ahí ¿por qué? porque precisamente lo que está enseñándonos don Gustavo es algo ontológico y es que desde estas esferas no se agota la realidad es decir que esta impostura que nos pretenden hacer vender de decirnos que la ciencia es la hija de la filosofía que puede desprenderse del padre y entonces la filosofía es lo que puede estudiar el origen del mundo y darnos las soluciones es mentira porque las ciencias son plurales y entre ellas hay discontinuidades y cortes absolutos y esto es lo que nos enseña la teoría de cierre categorial y entonces hay una serie de problemas que subyacen en saberes arracimados a estos círculos a estas esferas y entonces precisan de ideas como cosa y etcétera o como mesa que es una idea porque la idea de mesa es complicadísima porque presupone la evolución de las especies porque cuando íbamos a cuatro patas no necesitábamos mesas y además hay muchos tipos de mesas entonces lo que lo que queremos decir con esto es que pues que palabras y cosas el el si hay algún científico y piensa que estamos en plan adolescente el que está en plan adolescente es él ¿entienden? porque es que estas cuestiones no se pueden evitar ¿por qué? porque el decir qué son los lenguajes son tarea de la filosofía no son tarea de la lingüística porque desborda los ámbitos de la lingüística y porque tiene un problema ontológico y entonces Rudolf Meringer dicen palabras y cosas pero luego posteriormente hay otra otra escuela su chart que hace otra vertiente donde lo invierte y ya es una perspectiva mucho más materialista donde son cosas y palabras es decir Sachsen-Humberten cosas y palabras no palabras y cosas sino cosas y palabras porque presuponemos que la cosa está antes es decir que la palabra no 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 construye la palabra bueno esto lo hablaremos cuando empecemos a hablar de las combinaciones pero lo que viene a ocurrir es lo siguiente don Gustavo tuvo mucha relación con Lázaro Carreter etcétera con lingüística lingüística de primera y siempre cuenta en muchas clases está grabado que él cuando iba con el cratilo pues le decían hombre tú todavía estás con el cratilo estaban en Sassosir y en Helmsle y todo eso y tú todavía estás en el cratilo claro ellos simplemente es que no entendían lo que dice el cratilo y entonces aquí es donde vamos a ir pero para ello tenemos que retroceder y empezar a observar el lenguaje y la música como dos clases como dos clases y entonces la primera combinación en la lógica de clases sería la siguiente vamos a ver y entonces esto sería si esto es lenguaje esto sería música entonces la primera combinación es k es la variable y es k es distinto es distinto de cero pero hay una intersección hay una intersección es decir que la la clase lenguaje y la clase música tienen una intersección esto pues lo podemos ver por ejemplo en los en los villancicos o las canciones populares pues se nos podría objetar se nos podría decir hombre en los villancicos y en las canciones populares pues hay música que no es lenguaje y hay lenguaje que no es música pero están intercedidos entendiendo esto es lo que quiero decir si cantamos cumpleaños feliz cumpleaños pues el lenguaje está intercedido por la música aunque el lenguaje no es música y la música no es lenguaje pero están intercedidos hay una intersección claro esta intersección que podemos decir de ella pues la argumentación que dice don Gustavo es verdaderamente sublime dice lo siguiente él pone el siguiente ejemplo fíjense ustedes la maestría dice si una parte de los humanos estos están los manuscritos de don Gustavo pone este ejemplo si una parte de los humanos tiene una enfermedad por ejemplo el sida no quiere decir que el sida que el sida sea consustancial al humano sino contingente es decir que esa música tenga letra o que esa letra esté intercedida por la música pues no quiere decir que la letra sea consustancial a esa melodía porque si viniera una persona y no supiera la letra es decir por ejemplo por ir a los lenguajes en plural un inglés sería happy birthday to you happy birthday no sería cumpleaños feliz entonces ya la hemos liado aunque significa lo mismo pero por una cuestión meramente cultural convencional es decir que la letra y la música están intercedidas pero no de manera contingente entonces claro la intersección pues dice don Gustavo no es interna desde la clase lenguaje o música ya que desde la clase lenguaje o música no se puede deducir la otra si ustedes no conocen una canción popular vamos a hacer un ejemplo que aquí los dos valencianos que hay me van a entender enseguida me van a entender si yo ahora digo Ramonetzi basalord menchafigues y almercoc ustedes les estoy solo están excesorando a chino y en cambio los dos valencianos que están aquí están escuchando pam 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 pipom pepim Ramonetzi basalord menchafigues pero que quiere decir eso que ustedes si no conocen eso desde la letra no pueden deducir la música que significa esto esta intersección es falsa totalmente falsa es decir que esa primera combinación no sirve es la prueba evidente yo esto le reté a un catedrático de filosofía me dijo no es que en el himno de la alegría en la oda alegría internamente a la letra sacó todo en la melodía digo usted es un impostor le dije usted es un impostor uno que no sabe alemán y no entiende la letra escucha la melodía y desde la melodía como va a sacar la letra como va a entender lo que dice la letra si no sabe alemán es que como se puede estar a un nivel tan ridículo es que piénsenlo un poco en cambio esta tesis la siguen muchísimos y ahora don Gustavo en los manuscritos va más lejos todavía en esta intersección dice incluso en las canciones donde volvemos otra vez porque es nuestra referencia de siempre si el fonos porque si nosotros decimos brra o tss o tss obviamente eso influye sobre el sonido pero como significante del eje z no como significado es decir que uno un cantante podría y esto yo lo digo y además yo sé que a los cantantes esto no les gusta escucharlo pero me es igual podría pronunciar perfectamente un lead en el alemán y si lo pronunciara perfectamente y coordinara coordinara no correspondencia sino coordinación esto con los intervalos podría hacer la mejor ejecución musical del mundo sin saber lo que dice sin saber lo que dice ¿qué quiere decir esto? que las consonantes y las vocales tienen que ver como la percusión en la orquesta son algo que va arropando al eje z pero no desde un punto de vista de los lenguajes sin significados sino en cuanto al fonos de las consonantes es decir a la parte más científica de la lingüística que están los significantes no se olviden ustedes no están los significados sino los significantes el posible cierre que hay en la lingüística es con los significantes es decir con los sonidos sonido africado prepalatal etcétera entonces ¿qué quiero decir con esto? que esta combinación esto don Gustavo en los manuscritos yo esto pienso publicarlo publicarlo es decir saldrá un libro de don Gustavo probablemente en menos de 6 o 7 meses saldrá un libro de don Gustavo escrito después de su de su fallecimiento que se llamará lenguaje y música porque es un él pone más de 30 ejemplos de esta combinación desmontándolos uno a uno yo aquí les les he puesto algunos ejemplos para que vean que el fonos el significante no tiene por qué tener relación con el significado con el significado no lo hay y entonces desde la letra desde la clase L no se puede obtener la clase M es decir esa intersección es totalmente de coordinación nada más extrínseca no interna entonces ahora iríamos a la segunda combinación bien la segunda combinación es muy usual porque era la tesis de Arteaga de un filósofo y de Goethe Goethe vamos Goethe los estuvo siempre pero 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 vamos a ver lo que significa esta combinación es la siguiente que la música está contenida en el lenguaje es decir que la variable es la música la variable es igual a la música es decir que la música es un tipo de lenguaje pero que hay muchos esto esto es también es una Goethe lo dice constantemente dice el lenguaje de la música vamos a hablar en muchos textos hablaremos el lenguaje de la música es decir que podemos hablar en inglés en latín en español o en música claro esta es la cuestión es decir que todo es lenguaje esta es la gran tesis de los positivistas todo es lenguaje y entonces claro el lenguaje hay que buscar la gramática claro como no vamos a buscarla igual que hay gramática en español en valenciano en inglés en latín en griego pues hasta una gramática musical entonces dicen gramática musical se ponen serios se ponen serios gramática musical se ponen serios coño yo que me sé 130 obras de memoria no veo la gramática por ningún lado bien entonces ¿cuál es la crítica? bueno pues vamos a ver el fonos musical tiene características tiene características tiene características que tienen que ver con los armónicos de esos sonidos y los armónicos de esos sonidos nos derivan a la acústica luego en esa acústica pues entonces yo ahora me gustaría que estuviera el señor del otro día para decirle utilice las matemáticas por Dios porque no puedo utilizar otra cosa porque resulta es que es que la acústica por eso la música no puede ser una ciencia jamás porque está intercedida por mil cosas una de ellas la acústica sin tener unos adelantos en acústica enormes es decir en física como rama de la física la acústica sin tener esos adelantos en la acústica no tendríamos las orquestas sinfónicas o que creen ustedes que las orquestas sinfónicas vienen por poesía las orquestas sinfónicas son el resultado de unas tecnologías y de unas ciencias acústicas muy potentes y muy rigurosas en el cual para para poder acertar la acústica de una sala harto difícil es porque fíjense ustedes si yo ahora en una orquesta de 14 o 16 contrabajos tocamos este do ese do que en los contrabajos sería octava alta porque el contrabajo suena una octava bajo de como pinta pero sonaría ese do inmediatamente que suene ese do dentro de las vibraciones de ese do 16 contrabajistas yo los escucho hay que entrenarse no se escucha hay que entrenarse por medio que se entrena por medio de los números de saber de saber que cuando el chalista o el botón pone el dedo en medio de la cuerda suena la octava y entonces dice tú has utilizado ahí la aritmina hombre pues que voy a utilizar que voy a utilizar si la cuerda por la mitad es un medio que voy a poner h la letra h que son cosas que por dios inmediatamente suena la octava esto lo pongo en negro porque no son notas reales son notas que suenan decimos en jerga musical por simpatía son armónicos después suena la quinta después suena este do en clave de sol la otra octava mi sol si bemol do re mi fa sostenido fíjense ustedes el tritono esto es un tritono y esto es la tercera mayor por eso por eso Platón huía de esto porque como son más lejanos hay más contraposición entre ese sonido y si suena otro sonido y suena un tritono pues hay más contraposición lo escuchan ustedes sol la bemol si bemol etcétera etcétera a partir de de aquí más o menos o de por aquí ya casi inaudibles pero ahí sigue sigue y entonces ¿qué ocurre? que cuando esta nota la partimos esa cuerda imagínense que esa cuerda cuando percutes la cuerda suena ese do metes el dedo en el medio ya suena este do ya sonaría ese do ya sonaría este do y si la pones el dedo en el tres medios de la cuerda en el tres medios de la cuerda sonaría el sol y así sucesivamente entonces ¿qué tiene que ver? vamos a ver es que ¿qué tiene que ver eso con un lenguaje? no tiene nada que ver con un lenguaje ¿por qué? porque esos armónicos son algo físico son algo físico y entonces la la manera de manipularlos es lo mismo que cuando manipulamos la madera para hacer un mueble y no decimos lenguaje carpintero lenguaje carpintero por Dios es que es una cuerda carpintero y diría vaya usted a tomar viento que gramática de la madera gramática de la madera ¿ustedes entenderían eso? gramática de la madera pero claro están están muy confundidos están confundidos y y y y todas las notas que yo estoy poniendo ahí más adelante veremos que tampoco es decir porque ahora alguien me podría objetar bueno y y y entonces pero pero la partitura no sería un lenguaje tampoco tampoco porque ahora luego veremos qué significa esto que no tiene nada que ver con la gramática tampoco bien vamos a ver entonces claro en el momento hay perspectivas acústicas que son determinantes para consolidar numéricamente la relación entre la distinción diamérica de los sonidos quiere decir que estamos hablando de una categoría acústica y todavía no digo musical porque la musical vendrá en la última combinación entonces esto precisamente que nos hace ver que la música no puede estar contenida en el lenguaje es imposible entonces la tercera combinación es justo lo contrario de esta es si si cabe igual o más le delirante pero común pero común muy común la variable es igual al lenguaje la variable es igual al lenguaje es decir el lenguaje está contenido en la música esto es lo que decía lo que decía Severo Ochoa de la química pero mutatis mutandi de la música todo es música todo es música incluso este mueble es música todo es música entonces todo es música y el lenguaje sería una forma de música una forma de música Eximeno el gran Eximeno pues Eximeno sostuvo esta teoría y además era matemático es curioso pero trataba de despojar del rigor pitagórico a la música y entonces como le afectaba pues le afectaba esta yo creo que a Eximeno lo movió el poder a lo mejor intuir que la música no se reducía a la ciencia y entonces el punto en el cual la acústica no resolvía el asunto musical él lo resolvía por algo tan oscuro como si es decir tan oscuro es la música si la reduces a la acústica o menos menos oscuro menos oscuro como si la reduces al lenguaje y entonces él vio en el lenguaje una salida entonces él sostuvo que que la música no tenía nada que ver con las matemáticas y es verdad la música no tiene que ver con la matemática pero menos con el lenguaje porque de hecho hay una parte de materia primogenérica que si tiene que ver con las matemáticas pero después hay unas instituciones M3 que ya se separan de las matemáticas es decir que su filosofía don Gustavo hace un análisis de varios textos los pone en medio del manuscrito y los analiza y le reconoce un valor a estos escritos pero claro no tiene unas coordenadas filosóficas para poder entender sale de un error para meterse en otro y entonces viene a decir que la lengua el lenguaje tiene que estar sometido a la música los lenguajes tienen que estar sometidos a la música y la calidad de los lenguajes viene a ser el que tanto canten esos lenguajes este tipo de metáforas que dicen los mexicanos hablan un español más cantado entonces dice mucho entonces claro pero eso es una es como cuando dicen los pajaritos hacen música pues son metáforas pero los pajaritos no hacen música y estas modulaciones en el fonos que ustedes tienen no son música son metáforas pero claro lo que no puede ser es que estas metáforas tengan un rigor filosófico porque en el momento lo presentas como tesis lo confundes todo ¿entienden lo que quiero decir? habría una cuarta combinación que es la combinación vamos esta combinación que viene es la actual el problema actual este es el problema actual porque estas anteriores pues tienen muchos antecedentes todavía hay gente que se confunde es decir están presentes todas estas combinaciones están presentes pero esta cuarta en España al menos es oficial es oficial es decir que sería este significado el ámbito de igualdad que el lenguaje y la música pues son iguales son iguales esto sería la tesis que esto lo habrán escuchado ustedes decir millones de veces la música es el lenguaje universal la música es el lenguaje universal toda la educación nuestra de hoy está sostenida sobre Rousseau esto lo decía Rousseau también lo dijo Hayden pero es que señores también el otro día en la discusión dice no es que si el compositor ha escrito tal cosa bueno pero es que el compositor puede haber hecho una obra genial y a la hora de explicarla decir tonterías no tiene nada que ver es decir que Rousseau Hayden Herder Schoenberg Schumann todos sostenían esto la música como lenguaje universal la música es igual al lenguaje pero claro tiene un ámbito divino que lo hace común a todos los pueblos y al ser común a todos los pueblos es universal bueno pues aquí voy a hacerles ver a ustedes la contradicción que presentó don Gustavo la contradicción que presentó don Gustavo es la siguiente Herder dice todos los pueblos tienen música por lo tanto la música es un lenguaje igual que todos los demás lenguajes pero es universal ahora bien Herder que es el que acuña el que desarrolla la idea de cultura pues tiene el siguiente problema y es que la utilización de la idea de cultura se utiliza para esta idea de que a cada cultura un estado a cada cultura un estado y entonces a cada cultura un estado ¿qué quiere decir? quiere decir que esa música de cada pueblo lo que hace no es unirnos sino separarnos porque la música de los vascos es distinta a la de los catalanes a la de los mexicanos a la de los de castilla a los de los andaluces a los de Italia etcétera etcétera de unión de unión entonces la música pues sí tendría como fondo común las coordenadas sonoras pero después como la música está sostenida con la música del pueblo el folgeist la cultura del pueblo el espíritu del pueblo pues esto ¿esto qué significaría? pues que cada pueblo tendría su música entonces no vendría a ser una música universal sino sería cada cada estado tendría su música y entonces naturalmente si el lenguaje está incluido en la música y la música está incluido en el lenguaje que es lo que viene a ser esto el símbolo de uno si la música es como lenguaje es igual que el lenguaje como música pues aquí tenemos el problema es justo decir porque precisamente desde lo mismo te lleva a lo distinto es decir que si cada cultura tiene una música distinta de universal nada y entonces suponiendo que fuera el lenguaje que aquí viene la oscuridad serían lenguajes distintos el que escucha música alemana es música alemana el que escucha falla es música española es decir serían músicas distintas que en principio tendrían que separarnos no juntarnos entonces desde el mismo principio de Herder se puede don Gustavo demuestra lo contrario y entonces llegamos a la quinta combinación que sería la que sostenemos desde el materialismo filosófico es justo lo contrario de la primera que la variable es cero es decir lenguaje y música es decir esta combinación lo que viene a decirnos es que la variable es cero es decir que el lenguaje y la música son inconmensurables entre sí ¿qué quiere decir esto? bueno vamos a ver esto entonces para argumentar esta cuestión ya precisamos del creatilo entonces ahora tenemos que entrar en el creatilo a fondo y entonces volveremos a esta cuestión porque de momento esta cuestión solamente desde el plano acústico desmontaba la segunda combinación pero ahora ya entramos no en una reducción acústica sino en lo que es la música y lo que es la música precisamente envolverá demostraremos desde el creatilo la diferencia entre música y lenguaje haciéndolos inconmensurables es decir los lenguajes con palabras y la música no tienen nada que ver hay una discontinuidad absoluta inconmensurables aunque obviamente hombre esto esto lo dice don Gustavo y es normal cohabitan claro como no van a cohabitar si la música las hacen sociedades políticas donde hay lenguajes con palabras tienen que cohabitar pero no hay que confundirlo porque al confundirlo oscurecemos tanto una clase como la otra entonces el argumento reside en el creatilo de Platón esa obra que que los lingüistas que que eran compañeros de don Gustavo pensaban que era una ingenuidad de don Gustavo y resulta que los ingenuos eran los otros porque lo que estaba haciendo ya don Gustavo yo creo que desde entonces ya era reinterpretar a Platón desde el presente en marcha porque por ejemplo lo que les choca a los lingüistas del creatilo es que se habla de la esencia y entonces como piensan que la esencia es algo que está arriba más allá está más allá es el ser está metafísico entonces se escandalizan pero es que resulta que si ellos piensan que la esencia es eso el problema lo tienen los que piensan eso no la palabra esencia que la palabra esencia es una palabra filosófica entonces claro esta perspectiva que hemos dicho de la imagen acústica dentro del cerebro pues en el creatilo está desmontada luego podemos concluir que el creatilo es mucho más avanzado que Husserl ¿por qué? porque en el creatilo Platón distingue nombrar e imitar nombrar e imitar y entonces el que imita no nombra el que imita no nombra nombrar es designar el objeto designarlo entonces lo que viene a decir es que el lenguaje nombra la esencia de las cosas pero la esencia quiere decir desde nuestras coordenadas cómo se han construido operatoriamente etimológicamente históricamente cómo han ido construyéndose a través de la cosa cuando es designada por la palabra agarrada por la palabra y entonces claro la imitación es otra cosa yo les voy a poner a ustedes un ejemplo grosero porque uno puede pensar bueno un niño cuando aprende a decir silla también está imitando es silla silla la diferencia es que si yo le hago a un niño y ahora el niño me imita por cierto hay que romper el mito también de que la música es imitación de la naturaleza la música no es natural es artificial más artificial no puede ser ahora bien ese artificio pertenece al eje radial de un niño que nace en esta sociedad y entonces puede imitar esto entonces cuando un niño hace y lo imita si ahora le dices silla y dices silla ¿cuál es la diferencia? que silla es eso y no es nada ¿entienden? ¿qué es eso? no es nada está imitando unos sonidos que están sustantivándose pero no designan nada y si ahora digo do mi sol mi do fa mi ahí está el lenguaje musical mentira decir do a do por cierto que el do puede ser do 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 puede ser muchas notas porque si una trompa está en fa su do es otro al de la flauta el do de la flauta es distinto al del kleinet en si bemol y el do del kleinet en si bemol es distinto al do del saxofón en mi bemol es decir que son ¿qué es lo que hace los grafismos? un plano proposicional que agarra la cosa pero no la designa sino que se identifica con ella se identifica para que puedas establecer el mapa de esos objetos sustantivos que son los sonidos pero no están designando do no quiere decir nada igual que h dos o es la identificación de elementos en la química con la cosa se identifica el plano proposicional con el plano objetual pero no es que lo designe como cuando decimos cosa o decimos silla o como decimos armario por decirlo de otra manera no es algo es algo conceptual identificado con la cosa y que no la nombra para designarla sino que la agarra para poder ser imitada por otros para tener un campo de referencia entienden es decir esto de aquí no es ningún lenguaje sino que tiene mucha más analogía con los elementos de la química que con el lenguaje y entonces lo que algunos ingenuamente y de manera ridícula llaman gramática está totalmente superado por la idea de glomérulo son ovillos de sonidos que van formando paquetes o agrupamientos que van concatenándose entre sí pero que son plurales y que no se reducen a es decir sujeto y predicado y no sé qué es esa cosa infantil porque es que no no responde a eso la música porque la música no designa nada la música no designa nada yo canto a ustedes una pieza y eso no que designa eso no designa nada ustedes podrán imitarlo y al imitarlo construir es decir que la música se construye entonces la definición que desde el materialismo filosófico hacemos del solfeo que llaman lenguaje musical mal llamado es el siguiente es a ver fíjense ustedes en esta definición solfeo es el estudio de los planos proposicionales los grafismos en relación con las operaciones sonoras planos subjetuales que construyen totalidades de todo tipo y unidades a través de perspectivas subjetivológicas racionalidad no etológica pero no designan nada porque la música no se puede designar entonces lo que quiero que entiendan ustedes es que yo cuando escucho y me toca escucharlo todos los días el lenguaje musical me irrito porque es que es una barbaridad como un templo entonces ¿por qué la música no se reduce a la acústica? porque obviamente partiendo de un fenómeno acústico después el agrupamiento y las técnicas de agrupamiento ya siguen unos órdenes y unos patrones institucionales que son diaméricos en el propio campo musical que no está cerrado porque está intercedido por muchas cosas y cohabitando con los lenguajes cohabitando con los lenguajes cuando nosotros a veces los directores decimos corcheas italianas decimos por ejemplo si hacemos si lo tocan así decimos estás tocando a lo alemán porque las las figuras musicales de los autologismos y dialogismos en Alemania debido a la cohabitación entre ese lenguaje que es más rudo al lenguaje italiano que es menos rudo pues esa cohabitación tiene influencias pero eso no quiere decir que sea lenguaje la música ¿entienden? igual que la filosofía igual que la filosofía se hace con lenguajes pero la filosofía desborda los lenguajes claro no no puedo decir la filosofía son lenguajes sino que son herramientas por las cuales se hace filosofía claro entonces es muy importante es muy importante que entendamos que lenguaje musical no quiere decir nada mejor dicho quien dice lenguaje musical debe de cambiarlo y no decirlo más porque primeramente está utilizando dos ideas equívocas equívocas y las está mezclando creyendo que con esa mezcla está haciendo una maravilla y está haciendo una impostura de primer orden y entonces se elimina la acepción solfeo que hemos visto esa relación entre el plano proposicional y el plano objetual que precisamente toma los nombres sol y fa que fíjense aquí está la cohabitación se utilizan porque hidrógeno hidrógeno si ahora lo dijéramos en inglés es de otra manera es decir que hay una cohabitación entre la ciencia pero el hidrógeno es el hidrógeno el H2O lo conocen aquí en Rusia y en donde sea y el 2 sostenido lo conocen aquí en Rusia y en donde sea pero porque no es lenguaje y entonces cuando decimos sol feo sol y fa viene del famoso himno a San Juan el sí todavía no estaba era el exacordo bidoniano y más adelante fue del sante Joanes la S y la I se tomaron para llamar sí entonces eran puntos de referencia ¿por qué? porque en ese himno estaba la escala la primera sílaba de cada estrofa estaba un grado más arriba entonces eso sirvió de referencia para que los grafismos tuvieran una perspectiva que se identificara con el sonido un término un término que se identificara con el sonido pero no designa porque el sonido ese no designa nada ¿entienden ustedes lo que quiero decir? la diferencia entre nombrar e imitar es importantísima y precisamente el hecho de reducir la música al lenguaje ahora viene lo más grave se carga todo lo que explicamos ayer porque adjetiva la música la adjetiva porque la convierte la convierte en algo que tiene que ver con la expresión y la música no tiene que ver con la expresión si estamos diciendo que cuando se resuelve de manera estupenda en el final quedan neutralizadas las operaciones ¿qué vas a expresar? lo que quieres es dejar ahí fuera algo para que los demás lo estudien dejar ahí fuera algo para que los demás lo estudien no para expresar mi estado de ánimo de hoy ¿entienden? entonces lenguaje musical es algo nocivo que hay que erradicar y que hay que eliminar porque no hace más que ensuciar una perspectiva importantísima que es precisamente la sustantividad de la música y después la ontología de los lenguajes en plural con palabras y entonces lo confunde hace hace lenguaje en singular cosa que ya se equivoca relaciona el lenguaje con la imagen acústica que está dentro de nosotros y entonces dentro de nosotros parece ser que se da tanto la fenomenología musical de la esencia de los sonidos como de las cosas de las palabras entonces ahí dentro se conecta todo y es como que el noesis noeseos se infunde sobre nosotros a través del logos y ya trascendemos entonces tenemos la cultura el reino de la gracia y entonces lo que venimos a decir es que esto no es así que no es así que hay un pluralismo de factores entre los cuales pues la música tiene una sustantividad propia que es inconmensurable a la clase lenguajes y entonces claro a partir de estas cinco combinaciones de lógica de clases pues se pueden ver vamos después de ver esto díganme ustedes si encuentran otra combinación es que es imposible es que don Gustavo las ofrece todas las ofrece todas ¿cómo vamos de hora? bien pues diez minutos si quieren preguntar algo concreto de esto no debate sino algo concreto algo concreto acerca de esto ¿la música entonces caería en la categoría de imitación? no lo que estamos diciendo es que la música se aprende por imitación y que esta imitación de sonidos no designa nada y entonces una vez tú por medio de pero la música se aprende por imitación vamos así de arriba abajo es decir las técnicas musicales se aprenden imitando hoy en día hay muchos profesores nocivamente que les dicen a los niños Ale sé creativo sé creativo hombre no primero hay que poner un canon para que lo imiten yo la semana pasada me pasé toda la semana dirigiendo para que ellos vieran un canon yo explicaba el fundamento y construía un canon no para que ellos lo hicieran igual pero para que tuvieran una referencia pero esto que estábamos construyendo es algo sustantivo no designaba nada nada más que la propia sustantividad de la música entonces la música se aprende imitando no es imitación de la naturaleza sino imitación de otras operaciones anteriores y luego ya naturalmente las operaciones que desde esa imitación vaya desarrollando un artista irán teniendo resultados insospechados que constituirán autologismos y esos autologismos serán imitados por otros que los aprendan pero en cambio en la palabra la palabra designa cosas las nombra es decir que las agarra las cosas con las palabras y las cosas las construye operativamente esa es la diferencia una diferencia sustancial más tú querías preguntar algo también aquí se está un poco relacionado a esto porque revisé una apunta anterior sobre un aspecto que mencionaste ahorita sobre el sonido es artificial el sonido es artificial y en las anotaciones del primer día igual entonces quisiera yo que me pudieras un poquito sobre ello porque tengo la anotación que el arte es artificial en el aspecto de que es producido por instrumentos penalizados construidos y por el hombre son operaciones del hombre y natural tengo como una referencia que es el sonido del cuerpo entonces es que la donde entra que el sonido es artificial es natural es que esta dicotomía se rompe es que esa dicotomía se rompe es como decir el hombre primitivo salía a cazar y entonces salir a cazar es natural o artificial pues ambas cosas era natural porque si no salía a cazar se moría de hambre pero es artificial en tanto y cuando tenía que fabricar unas lanzas para agarrar el carnero entonces esta dicotomía artificial natural se rompe ahora bien es un producto humano es decir es una construcción de operaciones humanas y entonces en ese sentido es artificial claro ahora bien es artificial pero tiene materia primogenérica que está está en el eje radial que decimos es decir que tiene ámbitos de armónicos naturales etcétera pero son armónicos naturales que vienen de construcciones de instrumentos artificiales entiende lo que le quiero decir yo no le puedo contestar si es artificial o natural porque esa dicotomía es un maniqueísmo es una construcción humana y entonces los sonidos son vibraciones de cuerpos pero esos cuerpos están trabajados por el hombre sí es que me vino esa contradicción en mi mente porque lo negaste es que el sonido era artificial lo hipatizaste ahorita sí claro y entró en un choque en relación al primer día que mencionaste que era natural cuando el sonido no yo creo que lo que se refería es los armónicos naturales los armónicos naturales designan que ese cuerpo que está construido artificialmente al vibrar tiene unos armónicos que están en la propia naturaleza claro son físicos más que natural vamos a corregir por físicos son físicos no es que sean natural es físico son leyes físicas una pregunta muy directa una afirmación tuya que por supuesto te la he escuchado otras veces la partitura no es un lenguaje entonces yo te pregunto que tú pues abundes en el siguiente asunto partiendo del trabajo de don Gustavo sobre la idea de mapa y los 30 conónimos una partitura podría ser considerada como un mapa orientativo es un mapa ah bueno la partitura es un mapa es un mapa donde tiene una hay una parte topográfica y hay una parte esteganográfica de esteganos que es oculto ¿qué tiene oculto? pues cuestiones que precisan de sonido es decir hay una serie de cuestiones que tienen que ser descubiertas por medio de las operaciones sonoras y por otra parte es un mapa de arriba o abajo que nos permite ver las modulaciones donde está la dialéctica donde sube donde baja conforma un mapa es un mapa es decir la partitura es un mapa es todo menos un lenguaje es un mapa precisamente y la segunda cuestión algo que siempre me ha interesado mucho ¿verdad? es decir la relación entre sonidos en este caso naturales el sonido de los trinos de los pájaros y piezas musicales pues me estoy acordando ahora de Messian o Beethoven en la pastoral entonces que abundarás un poco para yo tener un poco es decir qué conexión entre los sonidos de los violines o de las flautas y los trinos de los pájaros ¿qué dirías de esto? la primera cosa es que los pájaros los sonidos de los pájaros naturales no son música ahora bien la diferencia entre Messian no en todo pero en algunas obras y Beethoven por ejemplo es que esa animatología de imitación a los pájaros que hacen las flautas pip pip pom pip pip pom en el último tercer tiempo bien esta cuestión es como lo que he dicho yo de la percusión de la caja va bordeando al eje Z sin romperlo cuando en una obra en cambio ya llevamos al límite esta cuestión y ya estos sonidos están eclipsando los sonidos musicales entonces ya estamos llevando a la música como en 433 a otra cosa no sé si lo entendías que el sonido que produce un violín el sonido que produce un pájaro ¿qué podemos decir en cuestión de artificialidad? no, no que por ejemplo las flautas en la pastoral las flautas en la pastoral esta animatología de un momento en el cual parece que estás escuchando pájaros no rompe la dialéctica del eje X, Y y Z no la rompe sino que está alrededor del eje Z entonces esa animatología son coordinación de ideas adventicias con ideas internas que pueden haberlas como no van a haberlas ahora bien si llevamos muy lejos esta cuestión y empezamos a llenar la obra de imitación de sonidos y entonces perdemos la perspectiva de la coordenada tonal del eje Z entonces ya pasamos de ser música a otra cosa sería unas morfologías sonoras adventicias y adjetivas al argumento que queramos decir pero en el caso de Beethoven sin saber esto es radical sin saber que está inspirado en el campo la propia obra se justifica ¿y en el caso de Messier? en algunas no lo lleva al límite y en cambio Messier no era un gran compositor pero en algunos casos lo lleva demasiado al límite es lo típico de las ideas de vanguardia donde querían buscar sonidos nuevos y con la obsesión de esto perdieron la referencia por eso la filosofía de la música hoy es más necesaria que hace dos siglos porque cuando dejó de ser artesano al músico empezó a estar envuelto de ideas filosóficas y al estar envuelto de ideas filosóficas pueden esas ideas limpiar de basura o llenar de basura depende de las filosofías cuando estas filosofías utilizan las ideas sin distinguir y sin clarificar entonces envuelven de basura toda la actividad musical aunque el músico que la haga sea buen músico no tiene nada que ver pero es que qué es música se resuelve desde la filosofía no desde la música esa es la cuestión alguna cosita más o hacemos la pausa y guarden ustedes todo para el debate como colofón a todo lo explicado anteriormente voy a leerles un fragmento de la teoría del cierre categorial de don Gustavo Bueno donde está haciendo una crítica al positivismo lógico que viene a reducir que todo es lenguaje y entonces como nombra la música pues creo que es propicio citarlo para que lo vean ustedes dice así el positivismo lógico en tanto se ajusta al descripcionismo estricto constituye la crítica más radical bueno claro esto para que no para que no quede nada en el tintero en la teoría de cierre categorial Gustavo Bueno plantea cinco familias cinco doctrinas no seológicas que es el teoreticismo el descripcionismo el adecuacionismo cuatro perdón y el circularismo y entonces explicado rápidamente va en relación a los conceptos conjugados materia y forma para el teoreticismo la materia se reduce la forma es decir la forma es prioritaria y la materia está reducida a la forma para el descripcionismo al contrario la forma se reduce a la materia aquí entrarían toda la doctrina de Chelevidake de Ansermet la fenomenología vamos sería y el positivismo lógico serían descripcionismos después estaría el adecuacionismo que vería una juxtaposición de materia y forma en un todo armonioso una juxtaposición y por último el que tomamos partido nosotros que es el circularismo que el circularismo es materia y forma diaméricamente como conceptos conjugados que de manera que los términos científicos esos nexos comunes son la forma pero la forma y la materia pertenecen al mismo cuerpo entonces esta es la diferencia circularmente van cerrando materia y forma a partir de estos nexos comunes de los términos entonces lo que estaba leyéndoles es una crítica al positivismo lógico donde dice el positivismo lógico en tanto se ajusta al descripcionismo estricto constituye la crítica más radical a los residuos de la metafísica del mundo del positivismo clásico el positivismo lógico se orienta en primer lugar a disociar en los cuerpos científicos una forma y una materia y simultáneamente a atenuar los efectos de esa disociación a través de su doctrina sobre el carácter tautológico de los lenguajes lógicos y matemáticos como garantía de la verdad propia de la materia cuando se manifiesta por sí misma ante todo tratar la lógica y las matemáticas como lenguajes dice don Gustavo es comprometerse con una maraña de confusiones que difícilmente podremos controlar lenguaje entre comillas lo pone además es algo demasiado complejo y multifuncional según Biller con tres funciones relativamente independientes pero indisociables expresiva representativa y apelativa sin duda la lógica y la matemática pueden compartir muchos momentos con los lenguajes naturales como también las comparten con la arquitectura o la música cohabitación lo que hemos dicho podremos hablar de fraseo musical análogamente o arquitectónicamente ¿sería legítimo por ello reducir la arquitectura o la música al lenguaje? es cierto que se habla de lenguaje musical o de lenguaje arquitectónico pero ¿con qué alcance? algunos subrayan la función expresiva pero la obra arquitectónica como la musical expresa el mundo interior individual o social del arquitecto de los músicos sin embargo no es nada claro qué pueda ser ese mundo interior individual o social al margen de su expresión de otro modo una cornisa o un acorde no expresan en principio nada salvo a sí mismos y repito una cornisa o un acorde no expresan nada salvo a sí mismos tampoco representan regularmente nada es decir que son sustantivos son sustantivos bien entonces esta última hora lo que dé tiempo y seguiremos por la tarde quiero entrar en el asunto de la esto que hablamos de la objetividad y la subjetividad de música es decir la construcción musical se mueve por procesos subjetivológicos ahora bien hay una serie de instituciones que se presentan por medio de los sonidos en el mapa del que hablaba Tomás el mapa y no hay no hay subjetivismo ahí es objetivo hay ámbitos objetivos en este mapa aunque no sea ciencia entonces vamos a poner algún ejemplo ya que tenemos aquí este bicho porque claro esto no es un instrumento musical esto no tiene armónicos esto es una cosa vamos esto no es esto es es eso es nada pero vamos que puede para para esto es una escultura no tiene no tiene que nos si ahora mismo tuvemos aquí un piano de verdad lo verían ustedes esto no tiene pero bueno puede ilustrar algo y sobre todo cantando yo puede ilustrar vamos a hacer un ejemplo su ítem son mayor de Juan Sebastián Bach para chelo una obra muy yo creo que la conocerán todos que horror de instrumento que cosa más horrorosa bueno el caso es pero no por nada es que es un instrumento electrónico entonces nada que vamos a hacer con eso rock y cosas de esas bien esto que ustedes ven aquí forma un glomérulo esto es un glomérulo entonces lo que queremos decir es que un chelista tiene que atenerse en ese glomérulo a una serie de agrupamientos de sonidos que son objetivos ahora bien cuando él los construya los construirá con su sonido y los construirá con sus medios técnicos luego la manera de organizar esa onetología será subjetiva claro pero estará basada en la lógica de esa objetividad que hay en esa partitura vamos a ver en qué sentido esa música empieza en la tonalidad de sol mayor que es esta la tonalidad de sol mayor esto sería la tónica cada vez que suene esto estamos partiendo de la coordenada importante la coordenada importante empieza aquí cuando tenemos esto es la dominante y esto la tónica bien la dominante está basada en la quinta la quinta como es el primer fenómeno nuevo en la serie de armónicos naturales que hemos puesto antes vamos a ponerlos aquí los armónicos desde sol sería sol después la octava sol después la quinta re después la otra octava sol si re fa etcétera entonces bien cuando nosotros tenemos el re el re que aparecerá más aquí otra vez fíjense ustedes el acorde perfecto mayor ¿qué es? el concepto de acorde perfecto mayor se identifica con las primeras notas de los armónicos de esa tonalidad es decir tenemos el sol aquí no hay armónicos ¿eh? no hay armónicos no suena a nada no hay armónicos cuando esto lo tocas con un piano de cola haces se escucha una cosa por dentro y aquí no no hay nada entonces los armónicos son etcétera bien entonces cuando nosotros tocamos potenciamos esto y entonces cuando tocamos ahora un re hay un progresus esto no se puede cambiar esto es el mapa el mapa si ahora yo digo entonces inmediatamente decimos antimusical ¿por qué es antimusical? porque el mapa de esas coordenadas tonales el cromatofonismo de los sonidos no están reflejando o representando estas coordenadas del eje Y luego el mapa de la partitura no se ve entonces ahí tenemos empieza una cosa haciendo esto es como un acorde pero desplegado si lo tocáramos en acorde sería imagínense ustedes como ahí los armónicos bueno aquí no hay armónicos pero imaginen ustedes ahí los armónicos tienen que chocar porque el fa sostenido está muy lejos en la serie de armónicos naturales sol, la, si, do, re, mi fa sostenido está muy lejos entonces como están lejos la coordenada tonal de sol al tener el fa sostenido sobre sol se produce una contraposición disonancia disonancia que es una contraposición esta disonancia ¿cómo se resuelve? pues volviendo otra vez a la tónica entonces cuando un chelista toca esto haciendo hay que tirarle un tomate a la cabeza o una piedra mejor porque esto lo que dice la música es menos más más punto alto y resuelve entonces tiene que ser etcétera entonces ¿qué quiere decir esto? que ahora las maneras de hacerlo dependerán de muchos factores y la organización de esos sonidos dependerán de ese subjetivismo pero ese subjetivismo se tiene que atener a la lógica de los glomérulos de la partitura en relación a los sonidos luego que cuidado con que la música es algo la interpretación libre del intérprete no es eso eso convierte la música en algo totalmente gratuito por ejemplo la séptima de Beethoven el tema hace así ese es el tema y entonces la tonalidad de eso fíjense esto vuelve a estar ahí el tres medios la quinta esto lo hace primero la flauta la flauta tiene el eje Z la intensidad del eje Z y las coordenadas del eje Y son paralelas es decir cuanto más grave suena la flauta menos intensidad cuanto más agudo más intensidad es igual que la voz humana cada vez suena menos suena más cuanto más agudo es decir la intensidad del eje Z va paralelo es decir si esto es la intensidad del eje Z y esto son las coordenadas de tensión tonales del eje Y van paralelas en cambio en un violín no en un violín hacen así 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 ¿qué quiere decir esto? que depende de la zona del arco en la que se toque del peso y de la relación entre el arco y la mano izquierda resultado la catástrofe universal que ocurre todos los días en los auditorios pero los críticos de esto no dicen nada más pronto si lo haces bien ponen Tocó el Beethoven sin expresión y para mí eso es un piropo el tema un glomérulo fíjense ustedes la quinta la sidorremí la velocidad expansiva está donde va hasta aquí pero como en progresos o regresos en regresos como la flauta la intensidad va en relación a las coordenadas tonales de manera paralela sin explicarle nada un director hace así y si el flautista es notable mínimo a ver si es muy malo a lo mejor sí pero si no es un flautista normal hace así te ve el gesto sin problema porque no lo he explicado pero los intervalos objetivamente se pueden clasificar como activos pasivos extrovertidos o introvertidos cuando son los intervalos activos cuando son ascendentes cuando son pasivos cuando son descendentes cuando son extrovertidos cuando tienen que ver con la serie de quintas ascendentes por ejemplo si yo a ustedes les pongo este intervalo por ejemplo do re bemol do re bemol es un intervalo activo claro porque es ascendente ahora es extrovertido o introvertido el re bemol respecto a do si nos movemos en quintas es introvertido porque es do fa si bemol mi bemol la bemol y re bemol es decir es decir el re bemol se encuentra en el ciclo de quintas hacia atrás este en cambio es introvertido pero extrovertido perdón es pasivo pasivo pero extrovertido ¿entienden? ¿qué quiere decir esto? que esto tiene que tener una intersección sobre la manera de hacer la música si yo hago ahora y enseguida dicen y enseguida dicen esto ven qué maravilla es que no quiero decir lo que no quiero decir la palabra que me viene a la cabeza pero pero eso es una porquería pero la gente y se ponen y se dicen Gergiev qué maravilla pero por Dios o Dudamel qué maravilla pero claro es que hablan de claro como no saben todo esto ellos escuchan ahí la orquesta trinando haciendo temblar todas las maderas y dicen qué maravilla muy bien y la adrenalina son chimpancés esos críticos chimpancés absolutos porque eso es cuando lo hace la flauta lo hace luego vienen lo hacen los violines la misma música y como en los violines ya no va paralelo el eje Z el eje Y y hay que poner arcos si los arcos no saben si el mapa que ha dicho Tomás el mapa es el mapa no saben dónde está Berlín y dónde está Madrid hacen barbaridades están totalmente desorientados entonces qué hacen los chelistas los chelistas hacen estos arcos esto significa arco abajo y esto arco arriba muy bien sabes tú miren esto es lo que hacen todos los los orquestes del mundo todas al talón hay fuerza a la punta no hay fuerza luego si tú por sacar ese carácter militar haces algo cómodo para el violinista para sacar ese carácter pero la objetividad de los intervalos que están en el mapa de la obra no lo sabes resultado pim pam 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 pim pam pam y claro que estoy tocando fuerte manera de solucionar eso te diriges al concertino maestro por favor cambio los arcos sin si ya te miro así con mala cara pero es igual arcos no violinísticos pero musicales miren ahí resuelve y caemos arco arriba y esa música ya tiene mapa ya tiene puntos de vectoriales ya tiene morfología ya se ve una unidad pim pam ya están agrupados en un ovillo esos dos sonidos y todos los desmedios se han agrupado también pim pam pam pim pam pam pim pam 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 ahí no hay ovillo claro claro ¿entienden? hay que saber eso para poder aplicar entonces ¿qué estoy diciendo? estoy triturando este tipo de visión en la cual el intérprete tiene que sacar su expresión y buscar su manera de hacer libre libre de toda coordenada que saque su manera de hacer espontáneo todo esto es basura para la música y además la destruye que está destruida la música está dinamitada la música es una institución en fase de putrefacción entonces para esto tiene que venir la filosofía no puede hacer otra cosa alguien que sepa primer grado ¿qué pasa? el ejemplo que vimos ahorita de antiguo introvertido el segundo dijimos que era pasivo extrovertido el si do sol re la mi si y además si ahora lo cantas está mira no puedes no puedes bueno si puedes claro que puedes esto mira esto mira que bien todo igual intensidad nula no hay es que sale de una memoria electrónica no tengo posibilidad de actuar ahí la operación tiene una plataforma en la cual yo no domino no hay linealidad entre el peso de mi brazo un pianista yo no soy pianista un pianista hace así con el peso de brazo y suena y aquí suena suena siempre igual la otra vez como lo toco suena igual y hay de aquel que se ofende por decir que esto es un bicho es una cosa increíble y dice no 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 también tiene sus armónicos claro lo que tiene son distorsiones armónicas pero eso no es lo mismo pero decías en la clase anterior que la música electrónica pues no era arquitectónica sino la pura escultura claro eso es esto esto es pura esto tiene dos dimensiones entonces lo que lo que quería explicar ahora antes de abrir turno a los debates y con esto yo creo que voy a dar para los músicos y para los filósofos para y con el lenguaje también seguramente habrán preguntas claro para abundar sobre los intervalos y sobre la idea de discontinuidad absoluta nos daremos cuenta que en una escala yendo al revés ahora se dan todos ustedes como aquí hay una contraposición simétrica etcétera bueno etcétera como va a ser algo simétrico con esto que veamos ya sea suficiente de do a re bemol es en el eje y es activo porque es ascendente entonces es activo y al mismo tiempo vamos a poner regresivo en vez de para quitarle psicología al asunto en vez de en vez de decir introvertido hablamos de regresivo regresivo activo regresivo fíjense ustedes si este es activo este es pasivo justo lo contrario y si este es regresivo este es progresivo ahora de do a re es activo y progresivo do sol re activo y progresivo y de do a si bemol es pasivo y regresivo ¿se dan ustedes cuenta cómo es simétrico activo progresivo pasivo regresivo aquí era activo y regresivo aquí pasivo y progresivo siempre es simétrico esa contraposición para que esto es para demostrarles que las escalas diatónicas no las podemos perder de vista y tampoco podemos perder de vista la octava y el semitono porque tiene una justificación geométrica enorme que es lo que permite que la música tenga sentido activo progresivo y este sería pasivo regresivo ahora do mi bemol el mi bemol en las quintas está hacia atrás es regresivo do primero tenemos que poner activo claro porque es ascendente pero do fa si bemol mi bemol es decir es regresivo y do la es pasivo pero es progresivo do sol re la pasivo progresivo pasivo progresivo pasivo progresivo ahora de do a mi la tercera mayor de la que oía platón ¿como es regresiva o progresiva? cuenten quintas hacia arriba do la siguiente quinta ¿cuál es? sol la siguiente re la siguiente la la siguiente mi pues ya está el mi está ahí progresivo es decir es activo y progresivo y ahora está claro que es pasivo porque baja pero el la bemol respecto a do el bemol tiene que encontrarse por detrás do fa si bemol mi bemol la bemol pasivo regresivo hacemos una más y ya para que vean de do a fa do fa es activo pero ahora es regresivo es activo porque sube el intervalo sube pero es regresivo porque el fa do do fa dos y la sol fa la quinta hacia atrás y ahora tendría que ser simétricamente lo contrario es decir pasivo y do sol progresivo fíjense ustedes la simetría de esto por la simetría de esto viene a través de la octava de que es la mitad de la cuerda al ser la mitad de la cuerda los semitonos se establecen de acuerdo a simetría total por eso nuestro sistema referencial es la octava y entonces que tiene que hacer ahora el ejecutante musical pues voy a cantarlo loré lori loré loré lori, lori, lola, loli, lola, lola, la rollo... Lore-ri-rá, ló-rá, fíjense qué progresivos ese. Lo-rá, el fa sostenido, do, sol, re, la, mi, si, fa sostenido. el titono el diabolus entonces todo esto tiene que tener una intersección sobre el cromatofonismo de lo que está tocando si lo que está tocando lo único que hace son golpes y duraciones aunque sean con una afinación total y con una riqueza sonora total, eso no es música es música adjetiva, eso no vale para nada ahora eso sí puede responder a la exquisitez del sociologismo que inunda todos los críticos es un sociologismo puro porque de esto no saben nada no lo saben entonces yo escucho una melodía y digo los intervalos regresivos les están dando unos zambombazos y entonces no hay lógica en nada, porque ahora quiere decir que se tenga que hacer todo igual que yo lo he cantado, no, porque él tendrá su voz tendrá sus armónicos y tendrá sus cromatofonismos, lo hará a su manera habrá una acústica diferente tendrá que manipular él pero de acuerdo a una perspectiva una plataforma objetiva por la cual ese subjetivismo que él haga será lógico entonces no será psicológico ahora nada es blanco o negro y el materialismo filosófico no es absolutista como decía este señor el absolutista son ellos para que se confunde absolutismo con ignorancia claro dicen no es absolutismo es que yo sé esto y usted no eso no quiere decir que yo sea absolutista es que yo sé esto y usted no lo sabe pero yo sé que esto no agota la realidad tampoco porque ahora viene otra cuestión hay isomorfismos isomorfismos entre ese M3 que ecualiza M2 y M1 y M2 y M2 hay isomorfismos y lo dice don Gustavo fíjense ustedes voy a leer este texto y vamos a ir comentándolo conforme lo lea es un texto que ya he citado y no tiene desperdicio es una verdadera joya la genealogía de los sentimientos es una verdadera joya destruye la idea de los sentimientos la destruye pero luego al final te dice pero es que claro también M2 es importante cosa que es verdad que algunos materialistas no lo entienden eso es verdad entonces dice lo siguiente lo que se contiene en este flujo sonoro puede ser al mismo tiempo estructuras muy diversas isomorfas al propio proceso de la subjetividad subir y bajar cuando algo sube puedes sentir M2 puedes tener una sensación M2 o cuando algo baja es lento, rápido multiplicidad, concertada según dibujos y tejidos que se conforman en el tiempo representación por tanto de las mismas líneas abstractas según las cuales se desarrolla la misma subjetividad es decir que a partir de esa objetividad la propia subjetividad va moldeándose esto es así pero ahora usted esto le moldea a usted y las operaciones van haciéndolo de acuerdo a sus procedimientos subjetivos pero en tanto que reflejada en tanto que reflejada en aquellos tejidos sonoros es decir no en usted sino que la subjetividad está reflejada en esos tejidos sonoros aquí hablaríamos ante todo antes que de sentimientos y esta palabra no la olviden porque la utiliza mucho Don Gustavo y es una maravilla de conocimientos y voluntades en formas estilizadas abstractas puesto que habrá tenido que eliminarse toda referencia concreta a la propia subjetividad como adherencia extrínseca el sentimiento dado en música en cuanto a tal será a lo sumo una resonancia es decir que M2 resuena M2 resuena no está mal que te pongas a llorar o que te emociones lo malo si te emocionas por perdón lo malo si te emocionas por tonterías o te emocionas por algo que tiene fundamentos institucional ¿entienden lo que quiero decir? no se trata de anular el M2 si M2 está dentro de M1 el mundo sus aspectables tiene M2 lo que se trata es de no reducir todo a eso y al subjetismo psicológico tuyo sino que eso te haga ver la grandeza de la obra y la grandeza del ejecutante y a partir de ahí va moldeándote y entonces tiene será una resonancia de la misma subjetividad en los procesos de un conocer y un apetecer fíjense ustedes abstractos y reducidos a su pura forma M3 si se quiere el conocimiento de las propias formas de la voluntad pero naturalmente esa forma abstracta se dará solo en función de los contenidos sonoros ofrecidos es decir que tú no te emocionarás porque recordarás que en esa melodía besas a una mujer por primera vez que más da eso sino te emocionarás en virtud de esas instituciones objetivas que están moldeándote y que te moldean porque las conoces entonces dice no será igual la forma que pueda desprenderse de un coral luterano que la que se desprende de una sucesión de alaridos de rock claro que no la música decía Beethoven es una revelación más alta que la filosofía entonces Splick dice ¿qué pudo querer decir con esta frase puesto que quien nos la revela aquí es el músico y por tanto hay que tenerlo en cuenta como tal ¿cuál es la sabiduría del músico si ésta sólo puede concebirse como sabiduría encerrada en los sonidos temporalmente organizados? y ahora viene la maravilla ¿acaso la sabiduría del músico sea afín a la sabiduría filosófica de Heráclito la realización sonora existencial de un curso enteramente fluyente pero tal que en su flujo permanecen las medidas frente a la revelación de la estatutaria más afín a la inmovilidad ecléctica de las formas propuestas como un modelo de lo que permanece quieto en función del flujo de nuestras operaciones al conocerlo en cada caso el juicio estético por relación a los sentimientos correspondientes sería también distinto y ahora viene en términos de Spinoza ¿acaso el juicio estético que formamos ante una estatua sea una pasión mientras que el juicio estético que podamos formar con una obra musical es una acción y el sentimiento o mejor dicho resonancia será completamente diferente en cada caso ¿se dan ustedes cuenta? es decir que el materialismo filosófico no es reduccionista ni a la ciencia ni es reduccionista ni cae en los delirios espiritualistas pero tiene en cuenta todo eso que me comentabas ayer tú de que puede haber idealismo no hay idealismo lo que hay es filosofía en mayúsculas filosofía en sentido de mapa de todo el mundo donde hay muchas se tiene que atender a M2 se tiene que atender a la religión se tiene que atender a todo y entonces como don Gustavo tú lo dijiste es así era el mejor el experto experto absoluto en historia de la filosofía pues filtró toda la historia de la filosofía y entonces está todas las partes potentes de cada sistema están dentro de ese sistema ¿entiendes? entonces esto se manifiesta en la filosofía de la música esta filosofía de la música que estamos proponiendo aquí de la cual yo no tengo ningún mérito es mérito del sistema es mérito del sistema precisamente el sistema no reduce hay algunos que se llaman materialismos filosóficos que son materialistas groseros se creen que son fundamentalistas científicos pero don Gustavo no habéis leído este texto habéis visto este texto este texto no es fundamentalismo científico ni por atrás está destruyendo la idea de sentimiento pero te está diciendo que hay unas resonancias que son M2 ¿cómo no va a verlas? ¿cómo vamos a negar eso? lo que estamos diciendo es que si no vienen de instituciones objetivas pues la música se convierte en un adjetivo de nuestra propia ignorancia de nuestra propia ignorancia que además es un pasatiempo estupendo el ignorante le gusta mucho la música escucha música en su cuarto para dormir para lo que sea en cambio otro tipo de perspectiva de vida escucha música para estudiar para estudiarla eso es lo que defendemos a partir de ideas que recogen todo claro que lo recogen todo y que permiten como te dijo Tomás reinterpretar otros sistemas te permiten reinterpretar otros sistemas nosotros hemos reinterpretado chele vida que si ahora volvemos a leer el sonido apela al hombre de forma directa sin posibilidad de escape independientemente de toda determinación específica individual ya lo entendemos ya se entiende pero si lo lees sin haber leído a otro no entienden nada es decir que este hombre con las coordenadas fenomenológicas y siendo un músico de primera él intuía ya algo que sí que es cierto pero no lo puede desarrollar porque le faltan herramientas para distinguir en cambio ahora nosotros lo apreciamos lo leemos lo apreciamos y lo incorporamos pero explicándolo desde unas ideas muy bien entretejidas bueno y ahora pasamos a preguntas debates cuestiones y todo lo que ustedes quieran muchas gracias bueno estaba chequeando los intervalos y todos los bemoles entonces van a ser siempre regresivos y los sostenidos van a ser siempre progresivos por definición por definición por ejemplo el bemol quiere decir suave y el sostenido sostenido hacia arriba ahora ahora ¿cómo? en el cuarto ejemplo no aplica porque es la domi no, sí que aplica en el cuarto ejemplo el domi natural dices ajá es progresivo no regresivo claro es que Platón lo que quería era lo regresivo Platón quería lo regresivo porque lo progresivo él tenía miedo de que en los afectos entendiendo afectos como la afección del cuerpo pudiera suscitar pues eso el jolgorio y el lío de fiesta ¿entiendes? entonces mantenía en los modos frigio y dórico que eran lo que nosotros conocemos desde nuestro sistema diatónico modos menores sí, perdón es del quinto es que decía que todos los que tienen vermol serían de agresivos en el quinto bueno do fa do fa es por ahí empieza la escala de los remolos empieza la primera a ver el quinto uno, dos, tres, cuatro, cinco este vos quieres decir do fa es que es do fa claro es decir que ahí hay dos criterios el primer criterio es en el eje Y hay dos criterios el primer criterio es si los intervalos suben o bajan y el otro es si tanto si suben como si bajan van en relaciones de quintas progresivamente o regresivamente esos son los dos criterios no hay otros no hay otros ya es suficiente ya es que con eso podemos armar un análisis potentísimo porque además hay veces que en una melodía te dice una cosa y otra melodía te dice la contraria y entonces a cual vas a la que la morfología del momento no etológico corresponda si por ejemplo corresponde a una modulación de un momento de contraposición pues habrá que darle prioridad a la progresión si estamos en un momento de resolución habrá que darle prioridad a la regresión etcétera es decir ahí está el análisis lisológico que iría parte a parte viendo muchas contraposiciones y muchas contradicciones y después el análisis morfológico que ya estaría haciendo la propia idea el mapa de la obra lo que dijo Tomás es que no hay otra palabra mejor es el mapa de la obra el mapa de la obra que es el paso es la interpretación es la interpretación después vendría el hacer la música que ya dependería de cómo ese eje y y x que es lo que se ve en la partitura haciendo el mapa pues se establece a partir del eje z que es profesionalmente en todo el interior el que no es del sonido y con eso ya se puede pues organizar toda la unidad complexa la unión de todas las partes lo que envuelve tanto a las relaciones como a las conexiones bueno pues a ver una una pregunta y una y primero una aclaración al respecto de lo que de lo que comentaba ayer no como es que hombre todas estas cuestiones de la potencia del materialismo filosófico y eso a mí me queda clarísimo verdad no 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 estaría aquí en la facultad verdad si no fuera por eso eso yo lo yo con las las herramientas que en su momento tenía verdad pude ver a través de la filosofía de la religión del materialismo filosófico una potencia para explicar el fenómeno que no darán abordajes sociológicos como los de Weber o psicologistas como los de Freud o lo que fuera yo creo que nada más para afinar esto de la presencia del idealismo en el en el materialismo no lo no quisiera que se pensara que yo esperara una superación del idealismo porque yo lo yo mismo lo consideraría imposible hasta la fecha verdad o por lo menos no sabemos cómo si hay un idealismo por ahí nuevo del cual no tengamos noticia de hecho alguna vez escuché a alguien que dijo esto que el materialismo filosófico no era el más grande de todos los sistemas filosóficos sino de los que teníamos noticia como los atletas en las olimpiadas verdad este bueno a razón de esto a razón de esto no ya la pregunta va es lo siguiente yo recuerdo cuando estábamos en un coro en Coahuila verdad un estado al norte de nuestro país donde estábamos cantando el estado mater de Rossini y cuando tocamos la fuga en las partituras venía señalada una ligadura en todas en todo todo venía en ligadura y yo quisiera preguntarle qué opinión le merece este comentario que dijo el director vamos a ayudarle a Rossini verdad vamos a ponerle acentos a todos vamos a quitar las ligaduras porque en la y su criterio fue este porque en todas las partituras tanto las de contrabajo cuerda los que sea en la orquesta no aparece una sola ligadura más que en el coro entonces para hacer armonía esto fue lo que dijo lo estoy citando para hacer armonía con la orquesta vamos a acentuar y no vamos a ligar ninguna sola este y ahorita me hizo todo el sentido al respecto de lo que estaba comentando quería comentarles y qué opinión le merecían este tipo de de disposiciones de directores como me gusta mucho la pregunta la pregunta es muy buena pues la respuesta va a ser densa claro vamos a ver por partes la partitura es el mapa pero el mapa tiene es decir el mapa necesita después operar sobre la realidad necesita operar sobre la realidad y en el mapa lo que no existe en el mapa musical no existe el eje Z entonces tú has dicho una fuga una fuga tiene el siguiente problema te voy a contestar de la mejor manera que puedo etcétera te voy a responder yo no sé lo que le iba a decir antes ahora que ya está sonando esto y yo sé cómo funciona esta música le digo más acampanado el sonido mucho más acampanado y un poco más intenso una fuga qué quiero decirte con esto que no sé si está bien o no lo que le dijo el director no lo puedo saber porque necesitaría ver en qué tipo de coro trabajaba en qué tipo de orquesta y en qué tipo de acústica para poder saber si la manera de entretejer los planos a lo mejor lo que estaba diciendo lo estaba estropeando todo o era importantísimo para que pudieran escucharse los planos los distintos estromas y ahora más todavía vamos a hacer una prueba más todavía esto que estoy haciendo ahora aquí es lo que se debería de hacer en todos los colegios del mundo pues no se hace esto es un canon un canon como ustedes saben son un solo glomérulo que puesto en situaciones distintas en cada encatrada es la base del isomorfismo contrapuntístico con complexión armónicamente 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 4 3 ¡Gracias! 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 con mi gesto, no etología ha habido un momento que hemos propuesto, cuando me ha aparecido he empezado a contraponer no lo hemos conseguido no lo hemos conseguido pero ha habido algo, ha habido algo ha habido algo entonces, ahora, por no conseguirlo, yo hubiera parado no, aquí tienes que salir más, aquí tienes que salir menos hay que ir operando in situ pero ahí está lo que no puede ser, lo que es objetivo y todo lo demás tiene que circunscribirse a eso y entonces ahora viene uno y dice la estética, que no sé qué anda a correr, hombre ¿entendéis lo que quiere decir? entonces, lo que le dijo el director, pues probablemente estaría muy bien dicho pero así en abstracto no le puedo contestar, porque es la diferencia entre idealismo y materialismo aquí está la materia y en la especulación está el no hay nada ¿entienden? más preguntas bien, yo tengo una pregunta y quisiera que me la pudieras responder en relación al término y bueno, hablábamos sobre que ya había mencionado más sobre el mapa pero en breve si vamos a quitar ese término del lenguaje musical ¿cómo se nombraría en breve? Solfeo Solfeo me hay que tener más complejos si es que no pasa nada Solfeo y ahora Solfeo, mire Solfeo y después hay que llamar contrapunto y después instrumentación, etcétera armonía Quiero pensar y si estoy equivocado puedes decirme que se manejó el término lenguaje musical de manera universal por la situación de que el Do es Do aquí en Chile en Roma o sea, si alguien lo lee es la misma nota o sea pero ¿y el número 5? así es por eso por eso mencionabas que había un lenguaje matemático no, no dije que era una falacia decir lenguaje matemático es decir el problema el problema no es que sea universal no, lo más universal que hay es la ciencia claro pero la ciencia es lo más universal que hay porque el teorema de Pitágoras el texto que leíste sobre Gustavo Bueno donde ponía entre comillas el lenguaje supongo que cuando pones entre comillas el lenguaje es como una analogía ¿no? no, no, no era una crítica ¿sí? era una crítica feroz además y lo que está diciendo es que cuidado con el positivismo lógico que reduce todo al lenguaje al igual como hacen dicen lenguaje arquitectónico o lenguaje musical entonces está diciendo que aunque cohabiten que hay que ir con cuidado porque el lenguaje es algo demasiado múltiple y demasiado equívoco como para mezclarlo con otra cosa que también es múltiple como decir cultura sí, sí, cultura lo mismo sí, sí sí, sí cultura lo mismo sí, sí es decir para que entiendan ustedes ¿qué hemos dicho nosotros? ¿qué hemos dicho nosotros con esto que acabamos de hacer? nada hemos construido algo construido algo sustantivo bueno lo hemos intentado pero no no hemos revelado ningún mensaje por Dios ¿entienden? ahora yo es que me ha gustado mucho no está mal que te guste pero lo importante es que eso que tú M2 te mueve esas resonancias no sean adventicias no sean por cosas adventicias sino que estén cimentadas sobre estos hechos sobre esta materia eso es lo que eso es lo que la filosofía de la música de la materia de la música lucha por esto y tiene muchos adversarios pero muchos bueno pero aquí estamos bueno la tengo la pregunta desde ayer la tengo la pregunta desde ayer porque bueno bueno hablando del silencio hablando del silencio los elementos de la música los elementos de la música una vez John Cage una vez John Cage se le ocurrió hacer una pieza se le ocurrió hacer una pieza musical que eran solo compases que eran silencio solo compases de silencio o sea y lo expuso como algo y lo expuso como algo no sé o sea y mucha música y mucha música contemporánea a veces es más inventar una idea y hacer que te la compre el que el que le estás vendiendo algo el que le estás vendiendo algo porque por ejemplo en las artes plásticas ponen una rama y un pedazo de una rama con aerosol dorado y la ponen y le dan un precio y te dan un precio y esa rama significa la soledad del mundo y la guerra te venden una idea ¿qué opina usted del arte contemporáneo cuando se va a ese extremo tan no sé cómo llamarlo absurdo que por ejemplo llamar música a compases de silencio llamar este arte a unos lentes que abandonaron en un museo una persona vomitando hay un montón de gente vomitando un montón de gente vomitando eso no es arte bueno yo no lo consigo como arte todo ese arte contemporáneo tan arte contemporáneo raro que te lo tratan a veces no no de te imponer me tocó también discutir con alguien que sea arte contemporáneo y me tachó de inculto tú no sabes es que tienes que estudiar más ah bueno discúlpame 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 si mi cultura no me alcanza para entender que tu rama pintaste y cuesta 50 mil millones de euros o eso significa algo eso significa algo realmente y esta es como en esa vecha entre lo que realmente sería una manifestación artística que te produzca algo y algo que es puramente una ideología absurda que te tratan de vender que te tratan de vender o sea mi pregunta es ¿qué opina usted por ejemplo de ese tipo de arte conceptual o contemporáneo arte conceptual o contemporáneo porque también hay música así que es un ruido así que es un ruido así al azar y es algo espantoso bueno mi percepción espantoso espantoso y si no lo entiendes te tachan de que te falta estudio de que te falta estudio y bueno discúlpame a lo mejor mi sabiduría no alcanza para apreciar el ruido de la bicicleta y una mujer gritando como lo que queda tres segundos en intermitencia es arte esa es mi pregunta esa es mi pregunta sobre el arte conceptual contemporáneo el arte conceptual contemporáneo es una pregunta muy difícil muy difícil pero vamos a ver es que el arte contemporáneo es un mito es que por ejemplo circunscribiéndonos a la música aunque la idea de arte no agota la música esto también es importantísimo lo dice don Gustavo constantemente la idea de arte no agota la música es decir que la música es arte pero la idea de arte no agota la música entre otras cosas porque el arte es una pluralidad de tantas cosas que no es nada precisamente cuando don Gustavo establece el arte sustantivo es para decir la sustantividad de la música la sustantividad de la literatura la sustantividad de la pintura la sustantividad de la escultura la sustantividad de la arquitectura son diferentes entonces al final la idea de arte sin poner al lado sustantivo es un mito arte es técnica técnicas ya está técnicas el arte es tecné la tecné y la poiesis la tecné pero claro entonces claro bajo esa perspectiva de tecné pues cualquier cosa cosa hecha con un mínimo de técnica sería arte pero cuando se habla de arte sustantivo ya cambia la cosa porque ya esa sustancialidad ya precisa de instituciones y al precisar de instituciones ya se acabó la metafísica adiós metafísica adiós al precisar de instituciones como por ejemplo esto que estamos poniendo ahí la quinta los sonidos la acústica las técnicas de composición etcétera ya claro por eso por eso esto se trata de esto es lo único que se puede hacer entonces arte contemporáneo es música contemporáneo quiere decir que están vivos ¿no? contemporáneo pero es que si la música sustantiva se tiene que dar en el actualismo ¿cómo va a ser música? toda música es contemporánea si tocamos una polifonia de Yoskin es música contemporánea porque la música la está haciendo el ejecutante y el ejecutante que es del siglo XVI o del siglo XV no el ejecutante es de ahora ¿de dónde ha de ser? si no no existe otra cosa que la música no puede adjetivarse como moderna o antigua o contemporánea no puede no puede y lo de barroco y todo eso no se puede soportar es que no existe es que es algo que se disipa son teorías por cierto muy endebles pero que están envueltas de una poesía que tiene su poder es su poder porque en Bauca a partir de precisamente a partir de filosofías no de sofismas son sofismas en las cuales la erudición de los que lo explican está a la sociedad no formada y boba y que va a los idiotas idiota quiere decir que va a ser lo tuyo decía don Gustavo que una vez leí yo a una esquela esto lo vimos ayer lo quiero citar porque es una maravilla ha muerto tal persona se dedicó mucho a su familia y iba de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa y dice bueno pues entonces era un idiota es decir idiota a lo suyo a lo suyo que va a ser lo tuyo que si tú no eres si ahora me planteáis una cosa de arquitectura yo como soy músico a mi que me importa eso no me importa nada o si me habláis de política no como dicen muchos artistas yo soy apolítico coño pues entonces eres un idiota porque tú vives dentro de una sociedad política y entonces estás en un grado de idiotismo que no pasa nada pero hombre tampoco quieras dominar tu asunto decir ateo sería lo mismo como decirte que eres ateo sería lo mismo no porque hay que precisar eso es ateo esencial por ejemplo nosotros somos ateos esenciales ateos esenciales esto lo dedicaré el último día entre mañana don Tomás y el viernes vamos a hablar de ontología vamos a dedicar una parte a la ontología y yo el último día quiero dedicarme al ego trascendental y entonces hablaremos de las tres ideas cardinales del materialismo filosófico que es lo más simple es de donde se parte entonces nosotros precisamente somos ateos pero porque no creemos en la idea de Dios en la idea de Dios porque la idea de Dios es una impostura es como decir el círculo cuadrado porque pretende atrapar el todo un todo que no conoce nadie ese todo no lo conoce nadie uno puede decir no yo creo en el bueno bien pero no puedes decir que existe porque no es una impostura ahora nosotros fíjate somos ateos católicos para que veas porque nosotros entendemos que el catolicismo desborda la idea de Dios es mucho más porque es una institución en la cual hay ceremonias hay normas hay jerarquías hay filosofía santo Tomás solamente por santo Tomás ya la iglesia católica tiene que protegerse como algo histórico y sobre todo la heredad de discusión helénica llega hasta nosotros y sobre todo por la idea de la santísima trinidad que permite hacer unas operaciones filosóficas muy potentes muy potentes pero el ateísmo nuestro es esencial ¿qué quiere decir? nosotros creemos en tres ideas cardinales creemos no es nuestro sistema la materia ontológico general mejor dicho el mundo el mundo primero el mundo que es precisamente M1, M2 y M3 lo que estamos hablando esto forma parte del mundo está dentro del mapa entonces nosotros tenemos un mapa donde están ciencias técnicas el arte las instituciones todo y M1, M2 y M3 vamos entretejiendo conformando el mundo a partir de los adelantos de los saberes de primer grado que son las técnicas y las ciencias sin las técnicas y las ciencias no tenemos posibilidad de hacer filosofía cuando las sociedades tienen ya una potencia en técnicas y hay ciencia por ejemplo la geometría es cuando a partir de ese piso pisando sobre tierras primas se puede constituir un saber de segundo grado que es a partir de ahí intentar construir el mapa del mundo pero el mapa del mundo lo construye el ego trascendental bueno de esto ya hablaré de lo que es pero ya hablaré el viernes pero el mapa no podemos terminarlo nunca porque está haciéndose todos los días no existe la totalidad de ese mapa ese mapa siempre está lleno de borrones y de huecos y de cortes que vamos completando conforme podemos cada uno con la potencia que puede a partir del sistema filosófico pero la actualidad si mañana se descubre algo científicamente que hace que el materialismo filosófico tenga que remoldearse tiene que remoldear pero claro la potencia del sistema es que atiende a esto otros sistemas no nosotros somos mira el que nos acusa de absolutistas el más antitotalitario sistema de la historia es el materialismo filosófico el más antitotalitario porque te dice el mundo no se puede totalizar es imposible es que no se puede pero es que no se puede entonces que quedan los bordes en los límites que es el ego trascendental está haciendo el mapa en esos bordes que no puede completar que está el límite en ese límite que está algo que no conocemos pero que existe pero que del cual forma parte el mundo el mundo está inserto en esa materia ontológico general de la cual no sabemos nada ignoramos ignorabimos ni lo sabemos ahora ni lo sabremos nunca pero eso no quiere decir que sepamos mucho y sabremos más cada día pero el saber precisamente tiene que entretejer entretejer esos círculos que son las ciencias y los saberes de primer grado para ir constituyendo el mapa todo lo que estamos haciendo nosotros es un mapa estamos diciendo que es música casi nada dándole lugar a la música dentro del mundo y para ello intercediéndolo con ideas como ciencia como lenguaje como cosa como estructura como esencia estamos llenos de ideas todo plagado de ideas pero esas ideas como tenemos un mapa organizado tenemos una referencia desde donde discutir cuando dice don gustavo porque cuando ustedes empiecen a ver a don gustavo bueno cosas que les incito vehementemente a que lo lean y que lo vean hablar pueden interpretarlo mal porque a veces él era muy muy vehemente y agresivo más que yo mucho más que yo y entonces puedes pensar hombre este hombre es muy cerrado no no es junto a lo contrario lo que pasa es que el mapa él sabe que está incompleto pero sabe lo que está completo cosas que los demás creen que lo han completado y está todo por hacer y entonces bajo esa capa falaz de tolerancia y de buenismo lo que hay es un absolutismo y un totalitarismo absoluto no se fíen ustedes de esa gente es decir bajo la capa de ese buenismo y esa tolerancia lo que hay es mucha ignorancia y operaciones en las cuales están haciendo de ustedes lo que ellos quieren lo que nos dice el matrimonio la materia antológico general que es lo que podemos coordinar con la antigua idea de Dios la coordinación entre la materia antológico general es Dios pero Dios no es la materia antológico general porque Dios se nos dice que es y la materia antológico general no sabemos lo que es es imposible son precisamente los límites nosotros sabemos que todo lo que nosotros hacemos siendo muy potente no agota la realidad pero la potencia del materialismo es que es consciente de eso y entonces tiene que estar estudiando constantemente nunca es suficiente siempre se puede destruir y reconstruir todo y que hacemos porque es materialismo porque se apoya sobre las ciencias el amor de la sabiduría mira que fácil filosofía es amor de la sabiduría que sabiduría las técnicas y las ciencias ahora las técnicas y las ciencias que tienen que organizarse en un mapa y a partir de ese mapa tiene que tener unas herramientas para poderlo tejer tejer y destejer el simple que viendo todos los huecos que hay está lleno de huecos esos huecos mañana serán menos pero saldrán otros conforme se edifique esta región del mapa saldrán otros huecos pero no nos importa porque de hecho nos gusta eso porque se coge gusto a esa necesidad platónica de estar siempre entretejiendo destejiendo y siempre buscando ¿entienden? entonces el ateísmo nuestro está muy definido claro hay otros que dicen ateísmo y lo que quieren decir es anticlericalismo que es otra cosa nosotros no somos anticlericales por Dios a veces se disfruta mucho más yo cuando veo a un sacerdote de edad pues con ese se puede hablar con los que no se pueden hablar es con los de la izquierda indefinida con esa gente sí que no se puede hablar es imposible porque empiezan lo tienen todo clarísimo son más teístas que nadie lo tienen el mundo es una armonía total y es lo que ellos dicen claro y entonces en el momento hay una disfuncionalidad y dicen no pero mira es que no 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 y entonces tú claro como eso es una de las cosas que está segura en el mapa porque está sostenida sobre la geometría y dices oye pero es que es esto es cerrado no es que seas cerrado no es eso ¿entiendes a lo que me refiero? no sé si sí pero esa es la grandeza del materialismo filosófico y sí que de momento no hay para no hay para yo quisiera regresar a la pregunta que hice al principio porque cuando cuando yo veo este un texto en inglés y un texto en chino un texto maya se le llama escritura cuando yo veo Solfeo sería escritura no 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 bueno un tipo de escritura pero mire la comparación entre eso entre eso y la y una analogía que usted quisiera hacer con tipo de grafismos sería si pusiéramos a hacer fórmulas matemáticas o si se pusiera a escribir elementos químicos los elementos químicos no se leen para designar cosas para poder hacer un discurso sino que están operando con términos circunscritos a un campo concreto entonces no es una escritura normal no es una escritura de lenguajes con palabras no son palabras entiende lo que le quiero decir eso no son palabras hombre son grafos más que escritura son grafos son grafismos pero esos grafismos se identifican con sonidos que no quieren decir nada entonces no son lenguaje entiende lo que le quiero decir es decir la distinción entre poner ahí mi casa es hermosa y poner ahí la si do re dos y la es que el la menor son vibraciones que no quieren decir nada y la casa tenemos todos una idea de lo que es la casa ¿o no? sí pero me quedo obviamente me quedé me quedé en el aspecto de que el aspecto de la grafía que eso iba o sea esa es una grafía la escritura maya es una grafía la escritura china es una grafía yo dibujo y exactamente que abro el lenguaje es donde todavía yo claro es que usted usted pone el sinónimo grafía lenguaje y le dijo que existen muchas grafías que no son lenguajes con palabras lenguaje si fuera todo eso si fuera todo eso sería hay tanta contradicción entre ella que entonces pierde todo el sentido la palabra la palabra pierde todo el sentido si el lenguaje quiere decir todo eso inmediatamente la palabra lenguaje se destruye bueno es que el lenguaje es vivo se va creando conforme se va dando o sea no es algo que está hecho ya el lenguaje esa es la la característica del lenguaje que es vivo claro pero yo no he dicho lo contrario no yo no me estaba pero no que es vivo el lenguaje no no el lenguaje va construyéndose históricamente pero siempre viene de otros lenguajes y va creciendo y evolucionando bueno vamos nada dos cosas en primer lugar pues agradeceros vuestra interpretación de ese canon es que vamos hay que hay que destacarlo vamos y además lo que dijimos el otro día lo que ha quedado registrado pues ya tiene menos valor que lo que hemos escuchado aquí y es de agradecer yo quería preguntarte volver al asunto de los de los intervalos pero no puedo por menos de antes entrar o terciar en la cuestión del ateísmo que ha planteado aquí nuestro amigo y abundar en lo que ha dicho Vicente lo único que hago es añadir algún pequeño matiz ¿no? y cuál es cuál es este matiz pues que efectivamente hay muchos tipos de ateísmos Vicente ya ha hablado de algunos entre ellos pues estaría el más vulgar de todos que es el anticlericalismo el creer que la religión son los curas y hay que acabar con ello esto es la cosa más más tonta que pero hay también un ateísmo refinado que es el agnosticismo y Engels le llamaba pues ateísmo vergonzante son gentes que son ateas pero les da vergüenza decirlo y entonces pues este es Kant Kant es el digamos el ateo vergonzante más bueno pues esto su doctrina del agnosticismo pero luego hay pues ateísmos existenciales que niegan la existencia de Dios pero no no atentan contra la esencia de Dios las notas distintivas hay ateísmos privativos el que pierde la fe pues que se yo Unamuno Ortega o sea que como ven ustedes la este ámbito este este mundo pues es muy rico hay una pluralidad enorme de de ateísmos que quiere decir que seamos ateos esenciales ya lo ha apuntado Vicente yo abundo en sencillamente que la construcción de la idea de Dios podríamos decir que es nos lleva a una idea aureolar que está llena de contradicciones ¿cuáles son esas contradicciones? porque una de las notas de la divinidad es la omnisciencia Dios lo sabe todo y es la de la omnipotencia Dios lo puede todo es la de la providencia Dios pues eso nos 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 protege es providente con respecto al mundo pues bueno si reunimos estas nociones pues llegamos a una contradicción y esto ya lo vio santo Tomás y es un ser omnisciente y omnipotente porque permite el mal y entonces santo Tomás el hombre da un rodeo y hace da una explicación pues insatisfactoria desde el punto de vista del matrimonio filosófico pero él ya se da cuenta porque es muy agudo y entonces como lo resuelve dice bueno el mal desde un punto de vista universal el mundo es bueno y entonces lo único que hay pues son grados de de maldad en un sector en otro pero que queda corregido por la totalidad queda queda borrado entonces el materialismo filosófico lo que dice no no hay por qué hacer estos rodeos o estos estas estas circunvalaciones sencillamente pues eso decimos que Dios es una idea aureolar pero resulta que esa idea aureolar tiene debajo de si unas instituciones que son las instituciones de la iglesia católica de las que no podemos prescindir y que gracias a ellas estamos donde estamos empezando por la ciencia es decir que son dos dos un canónigo y un monje quienes echan a andar precisamente las las ciencias más actuales vamos Copérnico el de Revolución y Bussor Bionca Lestium es por así decirlo la base de la mecánica que luego pues cierra Newton que por cierto también por supuesto incluye la idea de Dios y era un creyente aunque aunque no fuera trinitario pero y que me dicen ustedes de la genética y Mendel un monje trabajando ahí con sus guisantes pues fíjense ustedes pero es que esto mismo pues llevémoslo pues a la arquitectura pues a a la escultura sí, sí, sí por supuesto a la pintura y a la música esto ya lo ha defendido aquí Vicente bueno por tanto un ateo esencial pues afirma que la idea de Dios es una idea aureolar que contiene unas contradicciones muy poderosas de las que ya se dio cuenta santo Tomás de Aquino y entonces pues de alguna manera defendemos la institución de la iglesia porque no solamente ha proporcionado todo esto sino que incluso Don Gustavo llega a decir que ha salvado la razón contra los delirios en un escrito en colaboración con con Benedicto XVI se lo pidió Benedicto XVI pues precisamente la contribución de Don Gustavo llegó fue esto con todo el respeto del mundo somos ateos esenciales pero la iglesia pues nos ha protegido de los delirios de los dogmatismos de este ateísmo vulgar de anticlericalismo etcétera etcétera o sea que esto es lo que yo quería sencillamente apuntar abundando en lo que ya dijo Vicente que es exactamente pues eso lo mismo o algún otro matiz ¿no? y dicho esto porque bueno yo creía que podíamos añadirlo pues voy a pasar a la pregunta que le quiero hacer a Vicente porque ya me ya me preocupó el asunto de los intervalos ¿no? recuerdo que en el curso de filosofía de la música de Santo Domingo de la Calzada ya oí yo esta 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 nomenclatura ¿verdad? esta introversión extroversión activo pasivo pero también carácter temperamento que tiene resuena totalmente pues a psicología claro eso es en la teoría de la personalidad si cruzamos estas dos estas dos coordenadas pues obtenemos el colérico melancólico flemático y sanguíneo esa es la teoría psicológica clásica ¿verdad? bueno que en cierta medida pues ya la la formuló Hipócrates en la antigüedad o sea que esto tampoco es una cosa nueva sino una una adaptación mi pregunta es ¿cuál es cuál es la génesis de esta teoría de los intervalos utilizando terminología psicológica que nos pudiera a ver si si Vicente puede decirnos algo al respecto y y por el contrario hacer una propuesta que me parece a mí que podría borrar de hecho él ya lo ha hecho porque ha digamos que ha renegado de la palabra introversión extroversión ya ha incorporado dos términos muy mucho más mucho más filosóficos claro regresus y progresus ¿verdad? y entonces con respecto a lo de activos y pasivos mi propuesta a ver que le parece a Vicente pues es precisamente para huir porque activo y pasivo digamos que si no se corresponden si por lo menos pues tienen alguna conexión con las ideas de estable e inestable que son las las terminologías que bueno pues una una coordinación con estos términos y entonces como desde la teoría del materialismo filosófico usamos música sustantiva sustancia suena a la teoría aristotélica que don Gustavo por supuesto la pues eso la ha adaptado y sustancia actualista ¿no? pues de la misma manera pensar que los intervalos son accidentes y que entonces activo o pasivo podría corresponderse con con esas categorías que Aristóteles pues nos propone que son pues naturalmente claro como acción y pasión son dos de los accidentes aristotélicos ¿no? y y entonces pues quedaríamos pues eso dentro de una ontología claro que desde el materialismo filosófico tendríamos que pulir las nociones aristotélicas de de acción y pasión pero huiríamos de ese de esa connotación psicologista ¿no? y entonces pues como tengo la gran oportunidad de escuchar a Vicente su punto de vista pues lo dejo ahí y que él me haga el comentario que le parezca oportuno de hecho en el último el último escrito ya cambié lo de extrovertido y introvertido esto viene de Hindemith Hindemith es el primero que don Gustavo ya le ajusto las cuentas porque él habla de centro de gravedad en la tonalidad nosotros esto lo tomamos pero lo convertimos en inercias inercias a partir de las densidades armónicas entonces don Gustavo dice no es que sea una gravedad ni una altura física sino que son inercias de las densidades armónicas y entonces yo me di cuenta que como en la dialéctica don Gustavo en los escritos de todo tipo y en los de música también utiliza progresos y regresos esto también lo toma de Hindemith pasa a Ansermet y Ansermet utiliza activo y pasivo y extrovertido y introvertido pero al contrario los extrovertidos son los ascendentes y los introvertidos y al revés que Hindemith pero vamos es lo mismo y che le dirá que vuelvo a utilizarlo la nomenclatura más o menos la de Ansermet claro como están todos envueltos por la fenomenología ellos están muy basados en la extroversión e introversión de la conciencia humana entonces claro nosotros extroversión e introversión yo conforme lo estaba escribiendo he rectificado porque en los escritos últimos rectifiqué y entonces utilizando las ideas de la dialéctica decimos progresivos y regresivos que son progresivos porque son en el progresus en el ciclo de quintas y son regresivos porque son en regresus que en el ciclo de quintas y activos y pasivos tendrían que ver con la acción de subir el número de vibraciones de la cuerda cuanto más vibraciones más agudo sube la vibración de la cuerda y pasivos serían cuando hubieran menos vibraciones de la cuerda y el amplio grado de pasividad sería el silencio es decir nosotros sabemos que escuchamos más o menos desde 16 vibraciones por segundo hasta 20.000 entonces la máxima acción serían 20.000 que es lo máximo que escuché lo más agudo y en 16 vibraciones por segundo casi es inaudible sería de mayor pasividad en la vibración del sonido entonces pasivo y activo reinterpretándolo igual que se reinterpreta la sustancialismo se puede quedar podemos mantener esa terminología de Ansermet y que apreció mucho don Gustavo Ansermet de Ansermet de Hindemith y de Chelevidake y en extrovertido y en introvertido para romper con el psicologismo y romper con la posibilidad de caer en un tipo de mentalismo en el sonido pues dejaríamos progresivo y regresivo que tendría que ver con la institución M3 de las quintas como relación pitagórica tres medios y entonces quedaría activo pasivo progresivo y regresivo progresos regresos pero para que vean ustedes que desde desde el sistema se puede discutir muy fácil es muy fácil discutir y todos hablamos desde sistemas de manera inconsciente y los mezclamos y entonces muchas veces por eso es fácil que nos confundamos y que nos confundan precisamente la potencia de Chelevidake frente a otros directores y otros teóricos y la de Ansermet don Gustavo llega a decir en un vídeo aparte de Ansermet todo lo que han dicho los demás teóricos son bobadas esto lo dice don Gustavo literalmente pero porque habla desde un sistema se le puede seguir aunque sea para triturarle claro los que empiezan a mezclar todo y empiezan a delirar pues entonces ahí está el problema ahí está el problema que es lo que está ocurriendo y ahora mismo lo que podría decir yo es que está teniendo una intersección directa sobre la praxis musical por eso a mí en mi doble función como filósofo y como director de orquesta me preocupa muchísimo este asunto y cada día me preocupa menos hacer música más que saber lo que hago me preocupa más saber lo que hago y esto tiene que ofrecerlo ideas que desbordan la música no agota este asunto es decir para poder poner en valor la conservación de la primavera frente al Stabat Mater de Pregolesi o al Requiem de Mozart hacen falta ideas porque son cosas muy diferentes hacen falta entender tener una idea histórica de lo que es la institución musical ¿alguna preguntita más? Manuel Manuel por favor Bueno yo he ido despegando un poco las preguntas que tenía pero me quedan dos carácteres un poco más localizados la primera sería que serían dos la primera sería ¿qué lugar tendría el jazz desde el punto de vista de lo que se ha dicho de esta doctrina materialista de la música y por otro lado usted ha mencionado que hay como una especie de bueno lo llamo así porque no se me ocurre una mejor palabra habría como cada tradición musical nacional tendría ciertas características que le vendrían dadas por su por su contexto histórico digamos por su tipo de lengua etcétera y que serían relativamente reconocibles hasta cierto punto alemanes rosos franceses etcétera mi pregunta sería ¿usted tendrá visto algo así pero respecto de alguna escuela de música hispánica pero que sea común si es que la hay que debería bueno no lo sé compositores o corrientes que fuesen comunes que hayan surgido en América en Hispanoamérica y en España al mismo tiempo y que fuesen agrupables del mismo modo en que podemos reconocer que hay una tradición rusa o hay una tradición alemana etcétera esa sería mi segunda pregunta son dos preguntas muy potentes entonces son una y media casi tres minutos entonces vamos a hacer lo siguiente esta tarde usted viene ¿verdad? entonces vamos a plantear el inicio de la clase esta tarde en la respuesta de estas preguntas porque vamos a alargarnos mucho pues son preguntas ha preguntado nada más y nada menos por una escuela de música una escuela de composición o de interpretación o de ejecución hispana o hispánica y esto lo único que digo es que le remito a precisamente desde el materialismo filosófico tenemos mucho que decir de esta cuestión y sobre el jazz es también muy complejo entonces esta tarde empezamos con el jazz y con la música hispánica vamos a decir ¿de acuerdo? muchísimas gracias si sea muy corto es que es diferente con lo que te habías explicado que si me podías abundar así rápidamente lo que decías de que no debe si podías ayudarme a abundar sobre lo que decías que no debe de haber una música correspondencia sino coordinación si, si, si muy importante eso lo ha aprendido Tomás además eso lo ha aprendido Tomás quisiera que me lo pudieras ampliar la correspondencia mantiene un vínculo de identidad correspondencia responde se responde uno a otro en cambio la coordinación son dos cosas muy distintas donde se pueden hacer analogías y se pueden hacer estudios paralelos y entonces claro si decimos correspondencia y no decimos coordinación cuando en realidad son cosas muy diferentes entonces corremos el peligro de distorsionar o ennegrecer las ideas que estamos tratando entiende lo que quiero decir no sé si yo quieres abundar alguna cosa pero la coordinación es de dos cosas totalmente distintas por ejemplo la coordinación entre la idea de Dios y la materia ontológico general pero no hay correspondencia hay una coordinación la idea de Dios con la idea de la materia ontológico general precisamente no puede corresponderse porque la idea de materia ontológico general no es una idea aurolear sino que precisamente decimos que de ella no se puede saber nada son los límites del mundo los cortes pero sí que se pueden hacer correspondencias porque esas tres ideas mundo, Dios y alma etcétera están en toda la historia de la filosofía entonces en toda la historia de la filosofía las ontologías anteriores pueden tener coordinaciones con nuestra ontología pero hay que ir con cuidado porque no son correspondencias esta sería la cuestión ¿le queda más o menos claro? no sé si bueno ahorita lo de correspondencia sí pero lo de coordinación entonces coordinación es que por ejemplo la idea de Dios el noesis noesios es precisamente coordinable al límite ese que nosotros decimos es coordinable solo que nosotros no tenemos la impostura de convertirlo en una idea objetivable porque es una impostura porque no existe no se puede es una impostura no se puede componer y entonces pero históricamente se puede coordinar eso sí se puede coordinar históricamente una idea con otra entonces cuando dices que en la música no debe haber correspondencias y sí coordinaciones es que no me acuerdo en qué momento lo he dicho o en qué se acuerda del contexto fue en la en la primer parte que hablaba sobre los tres géneros del materialismo cuando hablamos de sustentabilidad y estética creo que cuando lo he utilizado creo ha sido cuando he hablado de coordinaciones con nuestras resonancias es decir claro no es que la sensación de extroversión por utilizar ese psicologismo sea correspondiente a tal intervalo sino que tiene coordinaciones se coordina hay una especie de coordinaciones entre estas instituciones y estas resonancias internas que tenemos nosotros pero no es una correspondencia porque no es lo mismo no es lo mismo no se puede corresponder yo creo que es como cuando se dice que los acordes menores son tristes y los mayores son coordinaciones eso son coordinaciones son coordinaciones pero no es correspondencia la coordinación sería que el acorde menor remite a quintas en regresus y entonces el regresus se puede coordinar con el recuerdo de algo que te produce tristeza pero es coordinación no correspondencia porque entonces caeríamos en el error de psicologizar la música esa sería la cuestión muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias